¡Empuja! ¡De nuevo! ¡Sí, sí, bravo! ¡Es un niño! Amor mío, estaba atendiendo un asunto cuando me lo dijeron. Lo siento, ¿llego tarde? Dámelo a mí. Giovanni. Mi amor, todo irá bien. Tú sei un auditor. Sei un combatente. Vamos, lucha. Escúchale. Tiene buenos pulmones. ¿Y cómo vamos a llamarle, mi amor? Eccio. Eccio auditore de Florencia. ¿Qué tal esa? Oh, es muy guapa. Vale, ¿vamos a hablar con ella? ¿Ah, sí? Sin más. ¿Hablar de qué? No importa. A la mayoría de los hombres les dan tanto miedo a las chicas bonitas que los pocos que se atreven a hablar con ellas ya tienen ventaja. Venga, ya se te ocurrirá algo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué te has plantado delante de mí? Ah, eh... Porque quería preguntarte algo. ¿Cuál... ¿Cuál es tu nombre? Ah, no vas a usarlo nunca, así que te da igual. Espera, lo he hecho mal. Mi intención era ser auténticamente encantador y divertido. ¿Me concedes una segunda oportunidad? ¡Ja, ja, ja, ja! Vaya. Eccio. No está todo perdido. La has hecho sonreír. Seguro que se acordará de ti. No, aún puedo arreglarla. Voy a seguirla de lejos. Para ver dónde viene. Ah, ya te dije que no me interesas. Ya. Pero tú a mí sí. Ponte a la cola. Creo que no, amore mío. Estoy harto de esperar a que te abras de piernas por propia iniciativa. ¡Perro sarnoso! ¿Qué diablos haces aquí? ¡Esto no tiene nada que ver contigo! Buenasera para ti también, Vieri. Tengo la impresión de que estás molestando a esta dama. No me sorprende nada que intentes forzar a esta chica tan bonita. Haré que pagues por esto. Y también toda tu familia. Gracias. Ha sido muy noble por tu parte. ¿Estás bien? Ahora sí. Antes me preguntaste mi nombre. Me llamo Cristina. Piacere, Cristina. Yo soy Ezio. Bien, Ezio. Parece que te has ganado tu segunda oportunidad. ¿Qué has ganado tu deseas? Gracias por ver el video. ¡Juntos hacia la victoria! ¡A 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 la victoria! ¡Silencio, amigos míos! ¡Silencio! Gracias. ¿Sabéis qué nos ha traído aquí esta noche? El honor. Vieri de Patsy calumnia a mi familia y nos atribuye sus propias miserias. ¡Deja de decir tonterías, idiota! ¡Bien! ¡Bien! ¡Estábamos hablando de ti. Me sorprende verte aquí. Creí que los Patsy encargaban el trabajo sucio a otros. ¡Es tu familia la que llama a los guardias cuando hay problemas! ¡Cobarde! ¿Temes resolver tus propios asuntos? Pues tu hermana parecía muy contenta con el asunto que tuvimos hace un rato. ¡Matadle! ¡Eh! ¡Detrás de ti! ¡Federico! ¿Qué estás haciendo aquí? Quería ver si mi hermanito ha aprendido por fin a pelear. ¡Retroceded! ¡Retroceded! ¡Espera! ¿Qué? ¡Pero si casi hemos ganado! Tu labio. Solo es un rasguño. Eso lo decidirá el doctor. ¡Ven trovato, doctor! Los hermanos auditores. No me sorprende veros aquí. Esto tiene bastante mal aspecto, jovencito. No es nada, de verdad. Tiene que ayudarle. La cara es lo único valioso que tiene. ¡Fotiti! No está mal la vida que llevamos, hermano. ¡Ay! Es la mejor. Ojalá nunca cambie. Y ojalá no nos cambie a nosotros. Bueno, ya es suficiente. Es hora de volver a casa. Vamos. ¡Espera! ¿Qué? ¡Ezio! Deja dormir a Cristina. Ya habrá tiempo para eso... después. ¡Cristina! ¡Cristina! ¿Quién anda ahí? ¡Yo! ¡Ezio! Debí adivinarlo. ¿Puedo entrar? Bueno, pero solo un momento. Con un momento me basta. Ya lo sé. Bueno, no literalmente. Ven aquí. ¡Oh, Ezio! ¡Oh, Ezio! ¡Oh, Ezio! ¡Para! ¡Oh, Ezio! ¡Oh, Ezio! ¡Oh, Ezio! Despierta. Tu preceptor no tardará en llegar. Ven, hija mía. ¿De verdad es tan terrible? ¡Filio de un carne! ¿Qué pasa aquí? ¡Perdone, señor! ¡Le pido clemencia! ¡Te mataré! ¡Calma! ¡No hay por qué ponerse así! ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Traedme su cabeza! Buenos días, padre. Ven conmigo. ¿Pasa algo malo? ¿Crees que estoy ciego y sordo, hijo? Sé que anoche te peleaste con Vieri de Pachi. Y que luego visitaste a Cristina. Tu conducta es inaceptable. Hijo, me... Me recuerdas a mí mismo cuando tenía tu edad. Espero que tus aventuras no entorpezcan tu trabajo. No, padre. Tienes mi palabra. He preparado unos documentos para que los revise Lorenzo de Medici. Necesito que se los entregues. Enseguida, padre. Vuelve conmigo cuando termines. Ah. Hola, hijo. ¿Te acuerdas de mi amigo Hugo? Buenos días, Gonfalonieri Alberti. Buenos días, joven. ¿Has entregado mi mensaje? Sí, padre. Pero Lorenzo está fuera de la ciudad. Esto no me lo esperaba. ¿Qué más da? Puedes esperar un par de días más. Etcio, tu madre y tu hermana te estaban buscando. Dentro de un rato volveré a necesitarte. Pero mientras tanto, ve a ver qué quieren. ¿Seguro, padre? Sí, ahora sí nos disculpas. Hasta otra ocasión, Etcio. Hola, Claudia. ¿Qué tal estás? Bene. No tienes por qué ocultarme nada. Ay, es por ducho. ¿Qué le pasa? Creo que me es... infiel. ¿Quién te lo ha dicho? Las demás chicas. ¿Y yo que creía que eran mis amigas? Arpías. Estás mejor sin ellas. Yo le amaba. No, Claudia. Creías que le amabas. Quiero que sufra por lo que me ha hecho. Espera aquí. Tendré unas palabritas con él. Duchio. Es precioso. Tú te mereces solo lo mejor, amor mío. ¿Pero qué pasa con Claudia? ¿No estabais prometidos? Mi padre dice que me merezco algo más que un auditore. ¡Tunante! Ven, vamos a dar un paseo. ¿Un paseo? Se me ocurre algo mucho mejor. Oh, ducho. ¡Ey! ¡Lurido porco! ¡Echio, amigo mío! ¡Ah! ¡Má que te pilla! Paseando con esta putana. Estás insultando a Claudia. ¿De qué demonios hablas? He visto lo que le has regalado. Y he oído lo que le has dicho. Tu hermana no debería ser tan quisquillosa con su virtud. Le has roto el corazón. ¡Ah! Y a ti te voy a romper la cara. Los auditores habláis mucho. Pero cuando llega la hora de actuar... ¡Ah! Lamentarás haber abierto esa bocaza. ¡Basta! ¡Me rindo! ¡Qué brito! ¿Será posible? ¡Apártate de mi hermana! Buongiorno, Ezio. Buongiorno, madre. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Y tú? ¿Te has recuperado ya de lo de anoche? No entiendo a qué se refiere, madre. No, claro que no. Da igual. Tengo que hacer un recado. Quiero que vengas conmigo. Será un placer. Ven, es cerca de aquí. Hola, Leonardo. Madonna, María. Este es mi hijo, Ezio. Molto honorato. L'honore mio. Voy un momento a buscar las pinturas. Vuelvo enseguida. Tiene mucho talento. Ya me lo imagino. La expresión artística es básica para comprender la vida y disfrutarla. Deberías tener una afición. Ya tengo aficiones. Non parlo di ballinas. Pero madre. ¿Vuelve usted a su casa? Sí, sí. Ezio, ayuda a Leonardo. ¿Quieres? Echio, entra, hijo. Necesito que entregues estos paquetes a mis socios de la ciudad. También quiero que vayas al Palomar y traigas un mensaje que he recibido. No está lejos. Va, vele. Lo haré. Cuando termines, vuelve aquí. Quiero hablar contigo de ciertos asuntos. Y por favor, hijo mío, no te metas en líos. ¿Vale? ¿Padre? ¿Federico? ¡Señor Ezio! Gracias a Dios. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está todo el mundo? Se han llevado a su padre y a sus hermanos al Palacio de la Señoría. Al calabozo. ¿Y mi madre? ¿Y mi hermana? Ezio. Claudia. ¿Estás bien? Sí. Pero nuestra madre... Está conmocionada. Ellos... Cuando se resistió... Aquí no están seguras. ¿Puedes llevarlas a otro lugar? Sí, sí. A casa de mi hermana. Bien, llévalas. Mientras tanto, iré a ver a mi padre. Tenga cuidado, me sé de Ezio. Los guardias también le buscan a usted. ¡Ezio! Padre, ¿qué ha pasado? Me han dado una paliza, pero estoy bien. ¿Y tu madre y tu hermana? Están a saldo. ¿Están con Aneta? Sí. Espere. ¿Sabía que iba a suceder esto? No tal como ha ocurrido, ni tan pronto. Ya no importa. ¿Qué quiere decir? Explíquese. No hay tiempo. Escúchame bien. Vuelve a casa. En mi despacho hay una puerta escondida. Usa tu talento para encontrarla. Al otro lado hay un cofre. Coge todo lo que hay dentro. Muchos objetos te parecerán extraños, pero son importantes. ¿Me has entendido? Sí. Bien. Entre esos objetos hay una carta, y con ella ciertos documentos. Necesito que se los lleves a Més y Roberto. Era el que estaba esta mañana en mi despacho. El gonfaloniere, me acuerdo. Por favor, cuénteme qué ocurre. ¿Están los Patsy detrás de esto? Había un mensaje para usted en el Panamá. Decía... ¡Vete, Ezio! ¡Vete ya! ¡Vete! Tengo que llevarle esto a Més y Roberto. ¡Corre! ¡Corre! ¿Echo auditore? ¿Qué haces aquí a estas horas? Yo... Es que... Calma, hijo. Toma aliento y aclara tus ideas. Han encarcelado a mi padre y a mi hermano. Me han dicho que le traiga esto. Ah. Ya veo. Ah, es un malentendido, Ezio. Yo lo aclararé todo. ¿Cómo? En los documentos que me has traído. Hay pruebas de una conspiración. Contra tu familia y contra la ciudad. Mañana los presentaré ante el tribunal y verás... cómo los liberan. Gratis, signore. De nada, hijo. ¿Quieres quedarte aquí? Mi casa es tu casa. No, gracias. Me reuniré con usted en la piazza. Tranquilo, Ezio. Todo va a salir bien. Giovanni Auditore. Tú y tus cómplices... estáis acusados de un delito de traición. ¿Tienes alguna prueba para rebatir los cargos? Sí, los documentos que te entregaron anoche. Me temo que no sé nada de dichos documentos. Está mintiendo. Tengo que acercarme más. Al no existir pruebas que demuestren lo contrario, me veo obligado a declararte culpable y a sentenciaros a ti y a tus cómplices a la pena de muerte. Tú eres el traidor, Huberto. Eres uno de ellos. Puede que hoy nos quites la vida, pero a cambio nos llevaremos la tuya. ¡Lo juro! ¡Padre! ¡Por allí! ¡Atrapad al chico! ¡Es uno de ellos! ¡Te mataré por lo que has hecho! ¡Guardias! ¡Arrestadle! ¡Que no escape! Será mejor que huyas. Rápido. ¡Allí! ¡Cogedle! ¡Allí! ¡No vas a ir a ninguna parte! ¡Venga! Creo que me he equivocado de edificio. No. No, es aquí. Es todo un placer conocerte, Mese de Ezio. Aneta me ha hablado muy bien de ti. Ahora entiendo por qué. Gracias por sus cumplidos, Madonna. Por favor, llámame Paola. Gracias por acoger a mi familia en tu hogar, Paola. Era lo menos que podía hacer. Debes estar cansado. Tal vez te gustaría... No, gracias. No puedo quedarme. ¿Por qué? ¿A dónde vas? A matar a Huberto Alberti. Comprendo que quieras vengarte. Pero el Gonfaloniere es un hombre poderoso. Tú no eres un asesino Ezio. Puedes ahorrarte el sermón. Pero puedo enseñarte a serlo. ¿Y por qué ibas a enseñarme a matar? No es eso. Voy a enseñarte a sobrevivir. Ven. Ya podéis iros, chicas. Oh, tenemos que irnos. Tan inocente. Y tan mono. Ahora que has aprendido a acercarte al enemigo, debemos buscarte un arma apropiada. ¿Qué arma sugieres que use? Ah, tú ya conoces la respuesta. ¡Ey! La cuchilla y el brazal de mi padre. ¿Cómo los has conseguido? Usando las habilidades que te acabo de enseñar. No están en muy buenas condiciones. Me imagino que conoces a Leonardo da Vinci. Sí. Pero ¿qué pinta en esto un pintor? Es mucho más que eso. Llévale las piezas. Y verás. Antes me gustaría preguntarte algo. ¿Puedo? Claro que sí. ¿Por qué has decidido ayudar a un desconocido como yo? Yo también fui traicionada. ¡Oh! ¡Eche, auditore! No... No esperaba verte de nuevo. Después de lo ocurrido... Vaya. ¿Dónde están mis modales? Me alegro de verte. Bueno. ¿Y en qué puedo ayudarte? Esperaba que pudieras arreglarme algo. Por supuesto. Ven, sígueme. Ah, qué pasticho. Pero qué desorden hay aquí. A ver si lo recojo un poco. Veamos de qué se trata. Fascinante. No sé, Ezio. No sé, Ezio. Aunque es antiguo, se trata de un objeto bastante avanzado. Nunca había visto nada parecido. Me temo que, sin los planos originales, no puedo hacer gran cosa. Lo siento. Espera, espera. ¿Qué estás haciendo? El contenido de esta página está codificado. Pero si mi teoría es correcta, basándome en estos bocetos, es probable que... ¿De qué estás hablando? Tú siéntate. Leonardo, ¿o qué...? Asombroso. Transpongo las letras y ahora elijo la tercera. Toma, está terminada. ¿Qué está terminada? La hoja. Conseguí descifrar tu pergamino y descubrí qué debía hacer exactamente. Ahora solo queda cortarte el dedo anular. ¿En serio? Lo siento, pero no se puede hacer de otro modo. La hoja se diseñó para comprobar que quien la usa está comprometido. Bene. Pero hazlo rápido. Era una broma, Ezio. Aunque antaño esta cuchilla requería un sacrificio, ha sido modificada. Puedes conservar el dedo. Increíble. Sí que lo es. Dime, ¿tienes más páginas como esta? Lo siento, es la única. Ezio, si alguna vez vuelves a encontrar otra como esta, por favor, tráemela. Tienes mi palabra. Y gracias por arreglar esto. Gracias. ¿Has estado fuera un buen rato? A Leonardo le gusta hablar. Y tanto. Pero haríais algo más que hablar. Impresionante. A mí también me lo parece. Te he dado las habilidades. Leonardo te ha dado la hoja. Ahora te toca a ti. Actúa. ¿Dónde puedo encontrar a Huberto? Según mis chicas, esta noche asistirá a la presentación del último trabajo de Berroquio. Va a ser en el claustro de la Santa Cruz. Cuida a mi madre y a mi hermana en mi ausencia. Desde luego, Ezio. Como si fueran de mi familia. ¿Otra vez con esto? Esta vez has sobrepasado los límites, Huberto. ¿Quién habla de sobrepasar límites? ¿Tú, que te has coronado a ti mismo Lorenzo de Medici, príncipe de Florencia? Yo no he hecho tal cosa. Claro que no. Siempre inocente. Qué oportuno. Al menos hemos visto hasta dónde llega tu influencia. ¡A ninguna parte! Ha sido una lección muy valiosa para mí y para mis aliados. Ya. Tus aliados los fácil. Así que esa es la clave. Mire bien tus palabras, Lorenzo. Puedes atraer la atención de la persona equivocada. Cuatro, venido. No. Tú. Deberías haber hecho lo mismo. Para salvar a tus seres, querido. Sí, debería. Y lo haré. Los auditores no han muerto. Yo sigo aquí. Yo. Ezio. Ezio, auditores. Será mejor que me vaya de Florencia. ¿A dónde irás? Mi tío Mario posee una villa cerca de Montirigioni. Han puesto precio a tu cabeza, Ezio. ¿Qué crees que debería hacer entonces? He visto carteles tuyos por todo el distrito. Si los rompes, la gente quizás se olvide de tu cara. Los heraldos incitan al pueblo contra ti. Sobórnalos para que hablen de otras cosas. O puedes cazar a los que levantan falsos testimonios contra ti. Vendieron su honor por dinero. Nadie lamentará su pérdida. Haciendo cualquiera de esas cosas, serás libre para marcharte. Ventornado, Ezio. ¿Has tenido éxito? Sí. ¿Madre? ¡Ezio! ¿Dónde estabas? No nos dejan salir de aquí. Y madre no ha dicho una sola palabra desde que salimos de casa. Padre tendrá que arreglar todo esto. ¿Dónde está padre? ¿Y Federico? ¿Y Petruccio? Verás, ha ocurrido... algo. ¿Qué quieres decir? No, es imposible. Claudia. No, 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 no. Hice todo lo que pude, Claudia. Escucha, ahora lo que importa es que encontremos un lugar seguro. Por eso, necesito que no pierdas la cabeza. ¿Me has entendido? No. 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 Bien. ¿Te encargarás de cuidar a nuestra madre? Estamos listos. Gracias otra vez. Por todo. Ten cuidado, Ezio. Mantente alerta. Sospecho que te espera un largo camino. Segunda no. Suena. Se ¿verdad? No. 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 Yo que entero. Deberíamos estar cerca. Gracias a Dios. ¡Vamos! Buongiorno, Ezio. ¿Cómo se te ocurre marcharte de Florencia sin despedirte? ¡Ezio! ¿Qué quieres, Vieri? Tantas cosas. Un palacio más grande, corceles nuevos, una novia más guapa... ¡Ah, sí! Y tu vida. Estoy cansado de este juego. ¡Acabad con él! ¡Y con las mujeres también! ¡Qué brujería es esta! No es brujería, amigo. ¡Habilidad! ¡Sal donde te vea! Dicho y hecho. ¡Den, usa esto! ¡Matadlos! ¡Matadlos a todos! Te doy las gracias. Guarda esa espada, Ezio. ¿Nos conocemos de algo? ¿No me reconoces? ¡Soy yo, Mario! ¿Tío Mario? ¡Cuánto tiempo sin verte, sobrino! ¡Demasiado! He oído lo que pasó en Florencia. ¡Terrible! Ven, os sacaremos a todos de aquí. Decidido. Vieri, te quedarás aquí para coordinar a los mercenarios. Francesco organizará nuestras fuerzas en la ciudad y avisará cuando sea el momento de actuar. Jacobo, tu misión es apaciguar a los ciudadanos después del golpe. ¿Y qué pasa con el maldito Mario? Sigue hostigando a mis hombres y temo que descubra nuestros planes. Siempre ha sido un estorbo, igual que el bastardo de su hermana. Deja que los reúna a ambos en el infierno. Cuando acabemos habrá tiempo de sobra para limpiar toda esa escoria. ¿Algo más que debamos tratar? Muy bien. Que el padre de la sabiduría os guíe. Que el padre de la sabiduría os guíe. ¡Comandante! ¡Comandante! ¿Qué? Mario Auditore ha invadido la ciudad. ¡Viene por usted! Entonces no le hagamos esperar. ¿Qué andáis tramando tú y tus aliados? ¿Es esto lo que descubrió mi padre? ¿Por eso le matasteis? Lo siento. ¿Acaso esperabas una confesión? ¡Pecho de merda! ¡Ojalá hubieras sufrido más! ¡Has tenido el fin que merecías! ¡Espero que...! ¡Basta, Ezio! Den más respeto. ¿Respeto? ¿Después de todo lo ocurrido? ¿Crees que él habría sido tan considerado con nosotros? Tú no eres Vieri. No te conviertas en él. Que la muerte te brinde la paz que buscabas. Requiesca a Timpachi. Toma esto. Léelo cuando tengas tiempo. Nuestra misión ha terminado. Regresemos a la villa. ¡Gracias! ¡Edzio! ¡Aún estás vivo! ¡Mira este lugar! Veo que has prosperado en estos dos años. En cambio, tú no pareces el mismo. Tenía la esperanza de que me ayudaras con una cosa. Por ti haré lo que sea, Edzio. ¡Ja, ja! ¡Has encontrado otra página! ¡Qué emocionante! Esta es difícil de descifrar. ¡Qué uso tan astuto de lenguajes antiguos! A ver si puedo... Yo diría que es un manuscrito sobre diferentes técnicas de asesinato. Hay algo que necesito ver mientras estoy aquí. Pero no puedo acercarme en público. ¿Conoces algún modo de...? La Volpe. ¿El Zorro? ¡Shh! Capisco. ¿Pero sabes por dónde puede merodear un zorro? Quizá cerca del mercado, donde habitan los ladrones. Ten cuidado, Edzio. ¿Qué? ¡Mi bolsa! ¡Mi dinero! ¡Oh! ¡Tu dinero! ¡Yo no tengo tu dinero! ¡Ja, ja! ¡Vuelve aquí! ¡Atrápame! No tengo intención de hacerte daño. ¡Devuélveme el dinero y estaremos en paz! No tan rápido. ¿Qué quieres? ¿Quién eres tú? Me han llamado muchas cosas. ¡Ja! ¡Criminal! ¡Rebanacuellos! ¡Ladrón! ¡Pero tú puedes llamarme El Zorro! ¡A tu servicio, Messer Edzio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo sabes mi nombre? ¡Ja, ja, ja, ja! Mi trabajo es saber todo lo que pasa en esta ciudad. ¿No has venido por eso? Así es. He de encontrar a alguien. Y saber dónde va a estar incluso antes de que lo sepa. ¿Quién? Francesco de Pazzi. En las calles se habla de una caravana que acaba de llegar de Roma. Hoy, al anochecer, hay una reunión secreta. Allí podrás averiguar el paradero de Francesco. ¿Sabes dónde se va a celebrar? Por supuesto. Cuando estés preparado, dímelo e iremos. Espera. Ja, 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 ja. Aquí está tu dinero. Por fin llegas. Francesco de Pazzi va a reunirse con su gente en esa iglesia. ¿Cómo me uno a ellos? Hay catacumbas que corren por debajo de la ciudad. Te llevarán hasta un lugar desde el que podrás oír lo que se hable. Agarra ese tirador de piedra, gíralo y deslízalo hacia abajo. Gracias por tu ayuda, zorro. Buona fortuna. Buona fortuna. Gracias, padre. ¿Bernardo? Está todo aquí. Espadas, estacas, hachas, armaduras, arcos... A los nuestros no les faltará de nada. ¿Significa esto que el Papa da a su consentimiento? Ha bendecido la operación. Siempre que no muera nadie. Por la mañana iremos todos al túo. El cebo está atendido aunque no ha sido fácil. Pero su hermano no hace más que cambiar de planes. Sí. Tendremos que asegurarnos de que Juliano se levanta de la cama mañana para ir a la iglesia. ¿Qué pasa, Jacobo? ¿Crees que sospechan algo? Imposible. Los Medici son demasiado arrogantes o estúpidos para darse cuenta. O ambas cosas. No subestimes a nuestros enemigos, Francesco. ¿Ya no recuerdas cómo asesinaron a tu hijo? Esta vez no habrá más sorpresas, maestre. Tienes mi palabra. Muy bien. Ahora debo irme. Hay otros asuntos que debo resolver antes de volver a Roma. Caballeros, mañana nacerá un nuevo sol sobre Florencia. Que el Padre de la Sabiduría nos guíe. Que el Padre de la Sabiduría nos guíe. Sé dónde estará Francesco y cuándo. Pero... ¿Qué pasa? Oí algo de lo que decía. Tienen armas suficientes para un batallo. Hasta el Papa les ha dado su apoyo. Típico de Sixto. ¿Qué diantres están planeando? No conseguí enterarme de los detalles. Pero tiene que ver con los Medici y empezaré mañana por la mañana en el Duomo. Los Medici estarán allí para la misa dominical. Con todo el resto de Florencia. Están dispuestos a actuar durante la Santa Misa. También es una oportunidad para que me confunda con la multitud. Me acerque y acabe con esta locura. Si tienen éxito. Si perdemos a Lorenzo y los Pazzi toman Florencia. Eso nunca ocurrirá. Te lo prometo. Espero que tengas razón. Ahí están Lorenz y su esposa. Ahí está Juliano, el hermano de Lorenzo. ¿Pero dónde está Francesco? Ahí está. Llegó el momento. ¡Toma, traidor! ¡Juliano! ¡No! ¡No! ¡En nombre de Dios! ¡Te lo suplico! ¡Piedad! ¡No hay piedad que valga, perro! ¡Muere! 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 Estás derrotado, Lorenzo. ¡Toda tu familia morirá por mi espada! ¡Canalla! Me ha salvado la vida. No es nada. Pero el hombre que le ha hecho esto tiene que pagar. Ahora no. Antes necesito ayuda. Mi casa. La gente en que confío. ¿Puedes? ¿Puedes? Lorenzo está herido. ¡Abrid la puerta! ¡Santo y seña! ¡Poliziano! ¡Abre la maldita puerta! ¡Por la Santísima Trinidad! ¡Pasad! ¡La ciudad está en guerra! ¡Rápido! ¡Espera! Estoy en deuda contigo. Dime, ¿por qué me has ayudado? No es usted el único al que los Patsy le han matado un hermano. Me llamo Ezio Auditore. El hijo de Giovanni. Tu padre era un buen hombre. Un ejemplo de honor. Y lealta. ¡Los sicarios de los Patsy están asaltando el Palacio de la Señoría! ¡No podremos resistir mucho más! ¡No! Si logran entrar, matarán a todos nuestros partidarios. Y sus esbirros tomarán el poder. Será inútil que yo haya salvado la vida. Tengo que... Francesco de Patsy. Salva nuestra ciudad, Auditore. Mátale. ¡Guardias! ¡Guardias! No vendrá nadie. Es entre tú y yo. ¡Maledetto! ¡Qué diávolo, Tiporti! ¡No te me acerques! Ahora Florencia te juzgará por lo que has hecho. Se acabó. Es el final. Mejor ser feliz en esta vida que aspirar a serlo en la venidera. Requiescat impache. Libertad, 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 libertad. ¡Vamos! Cuando tenía seis años me caí al armo Me hundí en el agua y todo se volvió oscuro Estaba convencido de que iba a morir Pero me desperté al oír llorar a mi madre Junto a ella había un desconocido que sonreía Empapado en agua Mi madre me dijo que él me había salvado Así empezó una larga y próspera relación entre dos familias La tuya y la mía Siento no haber podido salvar ni a tu padre ni a tus hermanos No tiene por qué disculparse Pero creo que Jacobo de Patsy tuvo que ver con sus muertes Y también con el ataque contra usted Debo encontrarlo Ese cobarde huyó antes de que lo arrestáramos ¿Tiene alguna pista? No Se han escondido muy bien ¿Se han? Jacobo no es el único conspirador que logró huir Si trabajan con Jacobo Seguro que están involucrados en el complot contra mi familia ¿Puede darme sus nombres? Antonio Maffei El arzobispo Francesco Salviati Estefano de Bagnone Y Bernardo Baronchelli Bien Iré a ver a mi tío Tiene hombres repartidos por la comarca El magnífico me envía desde Florencia para que termine de resolver ciertos negocios Estoy buscando a Jacobo de Patsy ¿Y quién no? Llevamos días tras él Entonces esto que traigo os vendrá bien Una lista de sus cómplices Alguno de ellos hablará antes de morir Excelente Estos hombres no poseen tantos recursos como Jacobo Y será más fácil encontrarlos Pondré en acción a mis exploradores Te agradezco tu ayuda tío Lo siento maestre Hice lo que pude Pero el asesino era demasiado fuerte Evidente Si no los demás estarían aquí contigo A lo cual se añade que Florencia sigue en manos de los Medici Es culpa de Francesco Su impaciencia lo volvió temerario Yo intenté ser la voz de la razón Más bien la voz de la cobardía Mira quien habla, señor Barbarigo Si nos hubieras enviado armas buenas En vez de esa basura que los venecianos llamaban ¡Bastáis! Confiamos en tu familia Y nos recompensas con desidia e incompetencia Después, cuando te toca dar cuenta de tus errores Inventas excusas y nos insultas ¿Cómo crees que debo reaccionar? No lo sé Tranquilo Yo sí No, por favor No, por favor ¿Qué? ¿Puedo arreglarlo? Perdonadme No Qué porquería Siento haberte dejado sin presa Asesino ¿De veras creías que no sabía que le ibas a seguir? Todo lo he planeado yo Llevamos en esto más tiempo que tú Matadle Sé que solo estáis cumpliendo órdenes Si me soltáis Os perdonaré la vida Mira lo que dices Ve, amigo Libre ya de cargas Y temores Requiesca, Pache ¡Ahhh! Los Patsy están muertos, todos ellos Lo reconozco Jamás habría creído que llegaría a desear tanto la muerte de otras personas Ni yo Hecho Gracias por la ayuda que me has prestado para que mi sueño se prolongue un poco más El honor es mío, señor ¿Qué piensas hacer ahora, hijo? Aún quedan más personas a las que debo dar caza Y que ahora mismo están clavando sus garras en Venecia No, la bella Venecia Si es así, debes acudir cuanto antes, Hecho Que la fortuna guíe tu hoja ¡Leonardo! ¿Hezio? ¡Qué suerte! Yo he tenido un pequeño problema A ver si puedo ayudarte Sé cómo repararlo, pero no puedo hacerlo solo Si pudieras levantar el carro ¿Qué es esta cosa? ¿Eh? Parece un murciélago gigante Nada, una idea en la que estoy trabajando No quería marcharme sin ella ¿Para qué sirve? Bueno, es que no debería hablar de ello Va, al diablo No aguanto más sin contarlo ¡Exio! Creo que he descubierto cómo hacer que un hombre vuele Venga, yo conduzco Pero ni siquiera te he dicho a dónde vamos ¡Venecia! ¡Qué hermosa ciudad! ¡Cuántas fuentes de inspiración! El puente de Rialto, la plaza de San Marcos, el Arsenal... ¿Qué ocurre? No estamos solos ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son? Hombres de Rodrigo Borgia ¿Por qué? ¿Qué quieren de nosotros? Creo que vernos muertos ¡Leonardo! ¡Escóndete! ¡Vete, Leonardo! ¡Vienen por mí! ¡No por ti! ¡Te alcanzaré más tarde! ¡No por ti! ¡No por ti! ¿Méser da Vinci? Sí Buongiorno Bienvenido, soy Albise El señor Donna me ha pedido que le escolte hasta el taller ¿Está listo? Ninguna otra ciudad tiene mercados tan grandes como Venecia Sean especias o seda, vengan de cerca o de lejos ¡Ay! ¡Ay! Te hemos dicho que te quedes en casa ¡He pagado la renta! Tengo derecho a vender aquí Emilio no está de acuerdo ¡No! ¡No! ¡Alto! ¡Alto! Continuemos la visita en otro lugar Mira, ¿no es asombroso? ¿Te importaría comprármelo? Yo, verás, he dejado el dinero con el equipaje ¡Eh! Mira por dónde pisas, borrico Y aquí tenemos el palacio de la seda Hogar de Emilio Barbarigo Normalmente sugeriría que lo veamos más de cerca Pero con la situación actual ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Emilio quiere unificar a los mercaderes bajo una sola bandera Ha habido resistencia En buena parte violenta ¿Qué clase de resistencia? Ellos aseguran que luchan por el pueblo Por la libertad O alguna insensatez parecida Majaderías, en mi opinión Han destruido mi puesto Exijo una indemnización Aquí la tienes El dogo se va a enterar de esto Pienso informar al consejo Que tengas suerte, amigo ¿Qué estás haciendo? Arrestarte por alteración del orden comercial ¿Qué? Te lo acabas de inventar Esa ley no existe Desde ahora sí ¡No! ¡Alto! Este es su nuevo taller, señor Da Vinci Para su diseño, no hemos reparado en gastos Ya lo verás Es perfecto Igual que el que tenía en Florencia Le deseo muchos éxitos Y espero que disfrute de su estancia en Venecia Aquí estamos ¡Qué emocionante! ¿Quieres entrar? Más tarde Ahora tengo que visitar el Palacio de la Sera Para conseguir audiencia con Emil Como quieras Pero si dispones de un rato libre O de otra página del Códice No dudes en visitarme Mi puerta está siempre abierta Gracias, amigo mío ¿De nada? ¿Cómo puedo entrar ahí? Treparé por la pared y... No, eso no servirá No puedo saltar tanto Debo encontrar otra forma Hola Necesito tu ayuda Me acuerdo de ti ¡Debemos irnos! Aún no me has pedido disculpas por atropellarme ¡Ahora! Va bien, ¿eh? ¿A dónde? Al agua Eso no es precisar demasiado ¡Hugo! ¿Qué pasa? Rosa está herida Tráela aquí, haremos el resto del viaje en mi barca ¡Cuidado! Está muerto, idiota Reza por él después Porco demonio Tengo que ver Tengo que ver a Antonio ¡Cuidado! Yo me encargo ¡Ve a buscar a Antonio! ¡Oh, Dios, Hugo! ¡Hazle caso! Que me dé órdenes, el último que llega Estoy cansada ¡Oye! ¡Despierta! ¿Dónde estamos? A salvo Van a ayudarte Gracias Rosa, ¿qué ha pasado? ¡Sácame esta cosa de dentro! Espera un poco Primero echaré un vistazo Ha atravesado limpiamente el muslo Menos mal ¡Que me la saques! Rosa, debemos tener cuidado ¡Ahora! Como quieras ¡Sujetadla! Lo siento, pícola ¿Que lo sientes? Fícatelo en el culo Tus disculpas Busca a Bianca ¡Rápido! Ayúdame con esto ¿Cómo? Coge un trozo de lino limpio Cuando quite la mano Aprieta la venda sobre su herida ¿Estás listo? ¡Ahora! ¡Porca putana! Ven, Fato Trabajas bien bajo presión ¿Qué temperamento tiene? Avanti Traed a Rosa para que Bianca pueda cerrar la herida Te pondrás bien Lo peor ha pasado Espero que cojas la bestia, bastardo Tú y la grandísima Troya Y tu madre Gracias Rosa es muy importante para mí Si la perdiera Siempre he sentido debilidad por las damas en apuros Eso he oído No te sorprendas tanto Lo sabemos todo sobre ti, Encio Y sobre tus actuaciones en Florencia y la Toscana Buen trabajo Aunque no muy... Refinado ¿Sabes por qué estoy en Venecia? Puedo imaginarlo Cuando tengas tiempo, ven a verme a mi oficina Hemos de hablar de cierto asunto Avanti Hecho Prego ¿Puedo ofrecerte algo? ¿Bizcochos? ¿O un café? ¿Qué es el café? Un brebaje muy peculiar que me trae un mercader turco Toma, pruébalo Un poco amargo para mi gusto Diría que le falta algo... No sé ¿Has pensado en añadirle azúcar, tal vez? ¿O leche? Supongo que es cuestión de acostumbrarse al sabor Dejemos ya eso ¿Dónde estábamos? El fracaso en el palacio nos salió caro Tardaremos en recuperarnos Y sin duda Emilio aprovechará para reforzar sus defensas Y seguir con su tiranía sobre todo el distrito Quizá no comprendas nuestras razones Pero sé que compartes nuestro objetivo ¿Por qué no reunís fuerzas y lo intentáis de nuevo? Si actuamos a lo loco sufriremos más pérdidas No Debemos reabastecernos y trazar planes nuevos No puedo permitirme esperar aquí sentado No es lo que te pido Trabaja con nosotros Mis hombres ya han empezado a restañar sus heridas Búscalos Y ellos te darán trabajo Cuanto antes les ayudes Antes podremos atacar Molto bene, me sede Acepto Sabia decisión Pasa, por favor Gracias a ti hemos recuperado nuestras fuerzas, Hechio Estamos listos para atacar Tú tan solo dime qué quieres de mí Y yo lo haré presto Tú te acercarás desde arriba al amparo de la noche Emilio ha apostado arqueros alrededor del palacio Mátalos Pero hazlo en silencio Conforme caigan, mis hombres los sustituirán ¿Qué hay de los guardias? Cuando hayas terminado con los arqueros Nos reagruparemos frente a este edificio Y discutiremos el siguiente paso No hay problema Me encargaré de los arqueros y volveré contigo Entonces decidido A la boca del lobo De cabeza Tu pequeño castillo de naipes se derrumba a mí Solo es un revés sin importancia Ese pobre osemo de Antonio y sus ladrones Olvídate de ellos Es del asesino de quien debes preocuparte ¿Por qué? ¿Está en Venecia? Lleva aquí varias semanas ¿Cómo has podido estar tan ciego? He estado ocupado No como tú Alguien te vio Largo No tengas miedo No tengo miedo Solo lamento mi fracaso Buscaba unidad Estabilidad Orden A un precio demasiado alto El progreso exige sacrificio Esto no me produce placer en absoluto Pero es la única solución Requiesca ti Pache Fuera de mi camino Ahí está No puedes escapar Rápido Lo siento No he podido resistirme Ven Vamos a abrir la puerta Antonio El palacio de la seda ha caído Y Emilio también Todo gracias a ti, Ezio Romper los estandartes de Emilio Devolver al pueblo todo lo que les robó Dime, Ezio ¿Cómo puedo recompensarte por tus servicios? El dinero siempre viene bien Está hecho ¿Algo más? Emilio iba a reunirse con un hombre llamado Carlo Al parecer es alguien del gobierno ¿Le conoces? Carlo Grimaldi Pertenece al Consejo de los Diez ¿Por qué lo preguntas? ¿Qué andas tramando? Tengo que asistir a una reunión ¿Dónde está Emilio? Le dije que viniera ¿Se lo dijiste tú mismo? ¿En persona? Sí, se lo dije yo mismo Me molesta que no confíes en mí Lo mismo digo A lo mejor llega con los demás Demos un paseo Buen giorno, primo Señor Carlo Creíamos que Emilio venía contigo Emilio está muerto ¿Qué? ¿Cómo? El asesino El mismo que dio caza a los Pachi Está aquí, en Venecia Así es Silvio, ¿tú no lo sabías? Puede hallarse en cualquier parte Es posible que esté aquí mismo sin que lo sepamos Atacó a Emilio en su propio palacio ¿Y qué pasa con nuestros planes? No hay tiempo para andar con sutilezas, hermanos Debemos actuar ya Pero Marco, estoy tan cerca Dadme unos días, si consigo No, ha de ser esta semana Deberíamos seguir andando Basta ya de cháchara inútil La elección de Dogo nunca ha dependido de vosotros Y nadie os ha dado permiso para hacer planes Perdónenos, maestre Solo queremos servirte El plan es este El Dogo Mocénico morirá esta noche Una vez eliminado Marco Ocupará su lugar Muchísimas gracias, maestre Bien Grimalde Tú eres el más cercano a Mocénico Así que tu misión es vital Si nos sirves bien No lo olvidaré Acompáñame Disculpa, maestre Pero ¿no es un poco peligroso para ti Involucrarte tanto en los detalles concretos de nuestros planes? No he tenido más remedio que intervenir en persona Los Pazzi nos decepcionaron en Florencia Espero que vosotros no lo hagáis No te preocupes, maestre Los Pazzi eran un atajo de inútiles Los Pazzi eran una familia poderosa y respetable Pero fueron aniquilados por un solo asesino No subestiméis a este nuevo enemigo Que ahora merodea por vuestra ciudad O los Barbarilo Correréis el mismo destino Debéis actuar cuanto antes Bene Debo regresar a Roma El tiempo es crucial No nos falléis Usted no comprende lo que le estoy ofreciendo, señor Escúcheme, por favor Esta será su última oportunidad ¿Cómo te atreves? Mi dispiace, mi dispiace No quería decir eso Intento velar por su seguridad Se nos agota el tiempo No hay forma de atravesar esa verja Y hay guardias por todas partes Maldición Seguidme a mí Es imposible De aquí no pueden salir los humanos Solo las aves Sí Aves ¿A dónde vas ahora? A ver a mi amigo Leonardo Necesito tu ayuda, Leonardo ¿Funciona? ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Que si funciona, Leonardo Que si puede volar No lo sé Es solo un prototipo Una idea Aún no está lista ¿La has probado? No Es muy peligroso Tendrías que saltar desde una torre No hay en el mundo hombre tan loco como para intentarlo Leonardo Creo que acabas de encontrar a uno ¿Cómo funciona esto? ¿Has visto alguna vez cómo vuela un pájaro? No se trata de ser más ligero que el aire Sino de moverse con gracia Usa el peso de tu cuerpo para controlar la elevación y la dirección Buena suerte, Ezio ¿Qué ha sido eso? Tranquilo Verán críos Jugando con petalos Vamos Le toca ¡Alto! Señores, no me va a eso Demasiado tarde El togo está muerto ¿Qué? ¿Carlo? Lo siento, señor Pero debería haberme hecho caso cuando tuvo la oportunidad Has fracasado, asesino Lo siento, señor Quería... ¿Qué? ¿Qué significa todo esto? ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Ha matado al dogo! ¡El dogo está muerto! ¡Aaah! Hace falta un asesino para matar a otro asesino Lo hacemos porque creemos que es lo mejor Cierto, Ezio Yo no hago esto por mí mismo Hago este sacrificio por un bien superior Requiesca Timpache Me has matado ¡Me has matado! ¡Me has matado! ¡Ezio! ¡Dios mío! ¡Estás vivo! ¿Es cierto? Dicen que has matado al dogo Estaba intentando salvarlo, Leonardo Pero el caso es que fracasé Y ahora Soy el hombre más buscado de Venecia Pues creo que estás de suerte Porque estamos en carnaval Y todo el mundo va por las calles con la cara tapada Por eso estoy aquí ¿Tienes una máscara para mí? ¡Claro! Seguro que tengo algo por aquí Gratia, amigo mío Yo también tengo algo para ti ¡Oh! ¡Más páginas del códice! Esto es bastante complicado Parece un diseño nuevo, Ezio Un mecanismo para tu muñeca, pero sin hoja Diría que es una especie de arma de fuego Pero tan pequeña como un colibrí ¿Eso es posible? No tengo ni idea La fabricaré para averiguarlo Me has hecho un gran favor, fratello Macherto Pero estoy seguro de que no has vuelto solo en busca de juguetes nuevos ¿Tiene algo que ver con el nuevo dogo? Marco Barbarigo Entonces tendrás que hablar con tu amigo Antonio Últimamente le he visto en compañía de, bueno, amigos comunes Yo le buscaría en el sur, en el distrito de Dorsoduro Pregunta por la hermana Teodora ¿Una monja? Bueno, lo es, sí A su manera Y Ezio, hoy no puedes ir armado por la calle Gratia, Leonardo Respecto a esa máscara Buenasera, señores Lo has logrado Marco acaba de salir en una barca En unos minutos pronunciará un discurso Hasta entonces usa a mis chicas Muévete con ellas para que no te vean ¡Signore e signori! Os presento al bienamado dogo de Venecia ¡Benvenuti! Amigos, bienvenidos a la fiesta más importante del año Haya paz o haya guerra Prosperidad o pobreza Venecia siempre celebrará su carnaval ¿Yábamos de verdad en su política? No Es demasiado pronto No estoy listo Nunca se está listo Que la muerte sea piadosa contigo Requiescate, Pache Muy bien hecho ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! Eres un héroe Debes de estar agotado Ven y relájate ¡Ah! El salvador de Venecia ¿Qué puedo decir? Quizá cometí un error al dudar de ti Ahora a ver cómo colocamos las piezas Ya vale por ahora Has trabajado duro, hijo Tu cuerpo está cansado y necesita alivio y relax, lo sé La verdad es que mis dolores son tan fuertes Que voy a necesitar mucho alivio y aún más cuidados Eso se puede arreglar ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Qué bien que has venido, Edzio! Quiero presentarte a un socio Este es Agostino Barbarigo Que pronto se convertirá en dogo de Venecia Gracias a ti He un honor poder conoceros, ilustrísimo Siento mucho la muerte de su hermano Se lo había buscado Se dejó comprar por los Borgia Un error que yo no pienso cometer Ven, Edzio Tenemos cosas de que hablar Hemos localizado a Silvio Barbarigo Ha huido al arsenal ¿Huido? Querrás decir que lo ha ocupado Con la ayuda de 200 mercenarios Usted es el dogo ¿No puede ordenarles que se retiren de allí? Los 41 miembros del consejo aún deben ratificar mi nombramiento Y esta maniobra de Silvio complica las cosas Tiene un ejército entero a sus órdenes Pues ayúdeme a reclutar el mío Imaginaba que dirías eso El hombre que buscas es Bartolomeo d'Albián Ni él y sus hombres le tienen cariño a Silvio Bartolomeo vive en el distrito militar Al sureste del arsenal Va, veme Iré a verme ¡Ya era hora! No sé si besarte o darte un puñetazo O las dos cosas Para no equivocarme Tranquilo, todo va bien ¿Quién eres? Soy Edzio Auditore, de Florencia He venido para rescatarte A ver quién acaba rescatando a quién ¿Qué quieres decir? ¡Ahí abajo! ¡Detenedlos! Si valoras en algo tu vida Ríndete ¡Jamás! La vida de un hombre sin libertad no vale nada Me niego a volver a esa jaula Tú te lo has buscado ¡Matadlos! ¡Venga! ¡Vamos a dejar de hacerlas! Conmigo Como lo han dejado todo Espero Que Bianca esté ilesa ¡Bianca! ¡Bianca! ¿Ocurre algo mal? ¿Tú qué crees? ¡Mira a tu alrededor! Pobre Bianca Como le haya pasado algo ¡Ajá! ¡Ah! Tesoro mío Gracias a Dios que estás bien ¡Edzio! Esta es Bianca Bianca ¡Edzio! Encantado ¡Ya sé! ¿Cómo te llamas? Pero no porque estás aquí Tengo negocios con Silvio Barbarigo Me dijeron que podrías ayudarme Claro Será un honor Silvio no tardará en darse cuenta del error que ha cometido ¿Cuál es tu plan de acción? ¿Un asalto directo contra el arsenal? No Nos masacrarían en las puertas He pensado otra cosa Coge a mis hombres y distribúyelos por el distrito para que creen problemas Eso obligará a Silvio a enviar fuera a casi todos sus guardias Y cuando el arsenal esté libre de mercenarios Podré entrar para matarlo ¡Exacto! Apenas encontrará su posición Esperemos que muerda al cero No te preocupes Lo morderá Basta ya Se hace tarde Vuelve conmigo Tenemos que irnos ¡Exacto! Ve tras él Ese bruto te llevará derecho hasta su amo Mis hombres y yo nos quedaremos aquí para impedir que los guardias te prosigan ¡Rápido! Van a irse sin nosotros ¿Qué ha pasado? ¿Qué hacen aquí estos barcos? Creí que pretendías el puesto de Do Una maniobra de distracción Queríamos navegar ¿A dónde? Nunca te lo diré Su destino es Chipre Quieren 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 No temáis la oscuridad Aceptad su cálido abrazo Requiesca timpache ¡Bien hecho, Ezio! Has derrotado a Silvio Y el distrito militar es nuestro Tal vez Venecia Vuelva a disfrutar de un poco de paz y de tranquilidad Deberíamos celebrar esta victoria Me alegro por ti y por tus hombres Pero no puedo unirme a vosotros Mi misión acaba de dar un giro muy extraño ¿A qué te refieres? Silvio no pretendía reemplazar a Marco como Do De hecho, pretendía abandonar Venecia Este asunto no era más que una distracción ¿Por qué? Eso es lo que quiero averiguar Por fin te encuentro, Ezio ¿Por qué esto es tan serio? Es mi cumpleaños ¿De verdad? Pues feliz cumpleaños Es estupendo No sé Han pasado diez años Desde que vi morir a mi padre y a mis hermanos Diez años dando caza a los culpables Ahora estoy cerca del final, pero Sigo sin entender por qué ocurrió aquello Puede que no lo veas, Ezio Pero gracias a lo que has hecho aquí Estamos mucho mejor En fin Mira esto Te traigo un regalo de cumpleaños Es la lista de embarque de Larsen Del día en que zarpó aquel barco ¿El barco de Chipre? ¿En serio? ¿Sabes cuándo está previsto que vuelva? Mañana Ezio ¡Leonardo! ¿Cuándo has vuelto? Ahora mismo Tengo que hablar contigo ¡Enseguida! Bueno ¿Qué os divirtáis, chicos? Espero que sea importante Lo es, te lo aseguro Ven conmigo y no te separes Las dos últimas páginas del código He estado estudiándolas ¿Cómo no me di cuenta antes? Cuando las junté Vi que las marcas del dorso formaban una frase Mira El profeta aparecerá cuando el segundo fragmento Llegue a la ciudad flotante ¿Profeta? Solo el profeta puede abrir Dos fragmentos del Edén ¿Y si esa es la razón por la que enviaron el barco a Chipre? Para encontrar el fragmento del Edén Y traerlo de vuelta a Venecia Cuando el segundo fragmento llegue a la ciudad flotante El profeta aparecerá Solo el profeta puede abrir la cripta Dios mío Cuando mi tío me habló del Códice Yo era un joven atolondrado Y pensé que se trataba de fantasías de un viejo Ahora lo comprendo Las muertes de Mocénigo De los Medici De mi padre y mis hermanos Todo era parte de un plan Para encontrar la cripta El español Rodrigo Borgia El barco de Chipre llega mañana Estaré allí para recibirlo Buena suerte, Edzio ¿Tío Mario? ¿A dónde se lo llevan? Todo el que necesite ayuda Será bienvenido El maestro espera Y no tolera los errores Embalad esto bien Y hacedlo ya ¿El español está aquí? Eso cambia las cosas Si puedo infiltrarme en ese grupo Y sustituir al correo Podré llegar hasta ese filio, diputada Sí señor Esto es muy importante No salgas de la formación Y haz las cosas bien ¿De verdad lo tienes? ¿No os han seguido? No señor Todo va perfectamente Hemos obedecido sus órdenes Al pie de la letra La misión a Chipre Fue más difícil Edzio Ha pasado mucho tiempo No, no Dejádmelo a mí Rodrigo ¿Y bien? ¿Dónde está él? ¿Quién? ¡Vuestro profeta! Deja de fingir que no sabes nada Rodrigo ¿Cuántas personas han muerto Por lo que hay en esta caja? Y mira Aquí no hay nadie Afirmas que no eres creyente Y sin embargo estás aquí Es que no lo ves El profeta ya está aquí Yo soy el profeta Ahora dame el fruto Ven tú a quitarme ¡Tío! Tranquilo, sobrino No estás solo ¡Zorro! ¿Qué estás haciendo aquí? Eso te íbamos a preguntar nosotros ¿Nosotros? Haz las preguntas después Edzio Ahora no dejes que Borja se lleve sola ¡Amante! Esto es por mi padre Paola Se ha ido Pero tenemos lo que buscaba ¡No! Tengo que ir tras él ¿De verdad, Edzio? ¿Acaso no has venido por otra razón, hijo mío? Teodora ¿Qué? ¿Estáis haciendo todos aquí? Creo que lo mismo que tú, Edzio Esperábamos ver al profeta Yo he venido a matar al español Vuestro profeta me trae sin cuidado No ha aparecido ¿No? ¿Estás seguro, Edzio? ¿Qué? Se vaticinó la llegada de un profeta Y aquí estás tú Sin que nosotros lo supiéramos Puede que tú seas la persona a la que buscamos ¿Cómo? ¿Quién eres tú? Nicolás Bernardo de Maquiavel Soy un asesino Adiestrado a la antigua usanza Para salvaguardar la evolución de la humanidad Igual que tú Y que todos nosotros ¿Sois todos asesinos? ¿Paola? ¿Zorro? Así es, sobrino Durante años hemos guiado tus pasos Enseñándote todo lo que necesitabas Para unirte a nosotros Ha llegado el momento Tenemos lo que buscábamos Pero queda mucho por hacer Vuelve aquí al anochecer La Seiawakiumutlambaleculummunkin Son palabras escritas por nuestros antepasados El núcleo de nuestro credo Aunque otros hombres sigan ciegamente la verdad Recuerda Nada es verdad Aunque otros hombres se dejen cuartar por la ley O la moral Recuerda Todo está permitido Actuamos entre las sombras para servir a la luz Somos asesinos Nada es verdad Todo está permitido Es la hora, Ezio En esta era moderna No somos tan literales como nuestros ancestros Pero nuestro credo no ha cambiado ¿Listo para unirte a nosotros? Lo estoy Esto solo te dolerá un rato, hermano Como tantas otras cosas Bienvenuto, Ezio Ya eres uno de nosotros Ven, tenemos mucho que hacer Es una edad Lo está planteado Solo no hay No hay Fascinante. Absolutamente fascinante. ¿Qué es eso, Leonardo? ¿Para qué sirve? Soy tan incapaz de explicártelo como de contarte por qué la Tierra gira en torno al Sol. ¿Querrás decir el Sol alrededor de la Tierra? Está hecho de materiales que no deberían existir. Aún así, es evidente que este artefacto es muy antiguo. El códice se refiere a él como fragmento del Edén. Y el español lo llamó el fruto. ¿La manzana de Eva? ¿La del conocimiento prohibido? ¿Me estás sugiriendo que esta cosa...? Si cayera en las manos equivocadas, podría enloquecer a las mentes más débiles. Es evidente que el español hará cualquier cosa por recuperarlo. Edzio, debes protegerlo con todas las habilidades que te hemos enseñado. Llévalo a Forly. Está defendida por cañones y murallas y la controla nuestra aliada. ¿Cómo se llama? Su nombre es Caterina Esforza. Algo me dice que voy a disfrutar de esta misión. Muchas gracias por todo, viejo amigo. Leonardo, Edzio me ha dicho que sueles ir a Milán. Tengo una gran villa en Toscana. Pásate por allí a visitarme. ¡Vaya, vaya! Mira a quién tenemos aquí. ¿Madonna? Cuando te conocí me pareciste alguien especial, pero no un asesino. ¡Caterina! ¡Caterina Esforza! ¡Sé que estás ahí! Tengo algo que te interesa. ¿Echas en falta a alguno de tus hijos? ¡Edzio Auditore! ¡Qué agradable sorpresa! Vosotros debéis ser los hermanos Sorci, Ludovico y Checo, para servirte. ¡Basta! ¿Dónde están mis hijos? ¡Soltadlos! ¡Claro, señora! Te los devolveremos a cambio de algo. Un mapa sin importancia. Y cierta manzana, hermano. ¡Eso! También un fruto. ¿Prefieres que les rebane el cuello a tus niños? ¡Mastardos! ¿Creéis que podéis amenazarme? ¡No os daré nada! ¿Queréis a mis hijos? Pues quedaos con ellos. Puedo hacer más cuando quiera. Cuando cambies de opinión, estarán en la aldea a las afueras de la ciudad. ¡Tienes una hora! Katerina, no. No puedo pedirte que sacrifiques a tus hijos. No voy a sacrificar a nadie, Edzio. Quiero que tú me los traigas. Sí. Tienes mi palabra. El fruto debe quedarse en la ciudadela. Guárdalo bien. ¿Qué estás haciendo aquí? Lo siento, Edzio. Lo siento mucho. ¿Qué ha pasado? Era una trampa. Para distraernos. En cuanto te fuiste, atacaron de nuevo. Checo Gorsi tiene el fruto. ¿Qué? ¡No! ¿Y dónde está ahora? Lo hemos perseguido hasta aquí. Pero ha logrado huir a las montañas. ¡Voy tras él! ¡Tranquilos! ¡Ratraparemos a ese bastardo! El botín vuelve a tus manos. Merecía la pena. Derramar tanta sangre. Un objeto tan valioso. No permanecerá en tu poder mucho tiempo. Ya veremos. Ya veremos. Cuánta miseria nace de la codicia. Requiesca a ti, Pache. Me... ¿Qué? Espera, no. ¿Quién eres? ¡Alto! ¡No lo abras! ¡No lo abras! Etsy, has vuelto. Gracias a Dios. ¿Estás bien? ¿Qué te ha pasado? No. No lo sé. Uno de mis guardias te encontró en las colinas. Cerca del cadáver de Che Gorsi. Sí. Ya lo recuerdo. Espera. Había otro hombre. Se llevó el fruto. ¿Quién? Llevaba un hábito negro de monje. Creo que... le faltaba un dedo. Sí. ¡Caterina! Tengo que irme. ¡Cuanto antes! Claro. Creo que vas a necesitar esto. El mapa que mencionó Nicolás. Tu marido. Mi ex marido, querido. Juró que revelaría dónde estaban todas las páginas del Códice. Quizá recuperes el fruto, pero sin esto nunca encontrarás la cripta. Cerca de aquí, en unos marjales, hay una abadía en la que he visto monjes con hábitos negros. Yo empezaría allí. Ve y encuentra a ese maldito monje. Creo que te echaré de menos, Caterina. Estoy segura de ello. Lo has hecho bien, Caterina. ¿Qué toca? Observa. ¡Silencio! ¡Exijo silencio! ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué me molestáis? Deberíais estar limpiando vuestras casas y purificándoos. Hay hogueras que alimentar, pregarias que rezar, pecados que expiar. Vais a cumplir mi voluntad y someteros a mí. ¡Oh! ¡No! ¡Busca el fruto, Exio! No puede estar lejos. Dios es testigo de este sacrilegio. ¿Cómo podéis tratar a su profeta de esta manera? ¡Plasfemos! ¡Herejes! ¡Os quemaré por esto! ¡Os quemaré por esto! ¡Me oís! ¡Parderéis en la pira! ¡Señor! ¡P更 fortalecerla, Señor! ¡Estoy empeñado! ¡Este verdad que tengo el universo de fulfilling! ¡Señor! ¡Perciada! Nadie merece morir por tal sufrimiento ¿Eres tú? Sabía que llegaría este día Por favor, ten piedad La tengo Vete Y que sea tu dios quien te juzgue Requiesca timpache ¡Silencio! ¡Silencio! Hace 22 años estuve en este mismo lugar Y vi a mis seres amados morir traicionados por sus presuntos amigos La sed de venganza me ofuscó Y me había llegado a consumir De no ser por la sabiduría de quienes me entrenaron Para superar mis instintos Nunca me adoctrinaron Pero me enseñaron a buscar respuestas No necesitamos que nadie nos diga qué debemos hacer Ni Sabonarola Ni los Medici Somos libres para seguir nuestro propio camino Hay quienes están dispuestos a arrebatarnos esa libertad Y quienes renuncian a ella gustosos Pero es la capacidad de elegir Nuestra verdad La que nos hace humanos No hay libro ni maestro que pueda ofreceros las respuestas Ni mostraros el camino Elegid vuestro sendero No me sigáis a mí Ni a nadie más Elcio Llegó el momento Vamos a terminar lo que mi padre y tú empezasteis hace tantos años Así sea Tal vez consigamos dar sentido por fin a esta profecía Y malograr los planes del español Sea cuales sean Debemos empezar localizando la cripta Las páginas del códice nos guiarán Vamos a estudiarlas Es Es un mapa mundi completo Pero en él aparecen tierras que no existen O no sabemos que existen Imagino que aún hay que descubrirlas O redescubrirlas ¿Cómo es posible? Quizá la respuesta esté en la cripta ¿Entonces veis dónde está? No No puede ser La cripta Al parecer la cripta está en Roma Entonces el español Por eso hizo que la nombraran papa Ahora lo entiendo No solo ha conseguido acceso a la cripta Sino también al cetro ¿Qué cetro? El códice habla de dos llaves Dos fragmentos del Edén imprescindibles para abrir la cripta Uno es el fruto Y el otro es el cetro El cetro papal es el segundo fragmento del Edén Hemos buscado estas respuestas durante largas décadas Y ahora por fin las tenemos Quizá el español también las haya encontrado Si descubre cómo entrar en la cripta El fruto del Edén parecerá una baratija Debo ir a Roma y encontrar la cripta Credo in unum deum patren omnipotentem Factorem celi et terrae Visibilium omnium et invisibilum Et in unum dominum Jesum Christum Filium Dei unigenitum Et expatre natum ante omnia saecula Deum de Deu Lumen de lumine Deum verum de Deu vero Benitum non factum Como sustantias Creí Creí que ya lo había superado Pero soy humano He esperado tanto He perdido tanto He perdido tanto Requiesca timpache bastardo Me temo que no ¡No! ¡No! ¿Cómo es que lo resistes? Ya veo Muy amable por traerme el fruto ¡Ahora dámelo! Vete al infierno Siempre tan obstinado Igual que tu padre Alégrate Hijo mío Pronto te reunirás con él ¡Vas a darme el fruto! Como quieras Fascinante Tienes un poder impresionante Pero si crees que te vas a salvar Estás muy equivocado No 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 consentiré Que me lo quites Se acabó Rodrigo Deja de luchar Y te prometo Que el final Será rápido De veras Etzio Si estuvieras en mi situación Te rendirías con facilidad ¿Por qué no lo averiguamos? Por fin Ahora Me encargaré de ti ¿Por qué no lo averiguamos? Ábrete Maldición Ábrete Se acabó Rodrigo Sin trucos Sin artefactos antiguos Sin armas A ver De qué madera Estás hecho Anciano Muy bien Jugaremos Con tus reglas No puedes No Es mi destino Mío Yo soy el profeta Nunca lo fuiste Acaba con esto de una vez No Matarte no me devolverá a mi familia He terminado Nada es verdad Todo Está permitido Requiescat Impache No 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 ¡Suscríbete! Salud, profeta. Me alegro de que hayas venido. Vamos a verlo, para darle las gracias. Debemos saber. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Dioses? 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 Se acabó. Hemos entregado el mensaje. Ahora nos vamos de este mundo. Todos nosotros. No podemos hacer más. El resto está en tus manos. Desmond. ¿Qué? ¿Quién es Desmond? No entiendo. Espera, por favor. Tengo muchas preguntas. ... Estará mejor en la Tierra que en manos del hombre. ¿Tío? ¿Qué puedo decirte? Enviamos a un solo hombre contra un ejército. Estaba preocupado. Rápido, sube. Hay que salir de aquí. No creerías las cosas que he visto, tío Mario. Pues no dejes que te maten y podrás contármelas. Tendremos que pelear. Y los Borgia tendrán que llorar hoy la pérdida de muchos de los suyos. ¿Qué estáis haciendo aquí? Asesinos, Dios os hará pagar vuestros crímenes. Habéis profanado la santidad de este sagrado lugar. Estás juzgando lo que no puedes comprender. Marchémonos, Ezio. Vamos. Es una decisión que debes tomar tú, pero debes darte prisa. Dámelo. Luego haz lo que quieras con él. Vene. ¡Salta! Y entonces Minerva habló del sol. Habló de un desastre que ocurrió tiempo atrás y de otro que volverá a ocurrir. Sí, pero en un futuro lejano, ¿verdad? Entonces no hay por qué preocuparse. Sí. Quizá nuestra labor ha acabado. ¿Tan malo sería eso? Hemos mejorado nuestro arsenal mientras estabas fuera. Ah, ¿y desde entonces es costumbre recibir a las visitas a cañonazos? Mis disculpas. Llegaron solo hace un par de días y mis hombres aún están entrenándose en su uso. Gracias a ti. ¡Hermano! Claudia. Qué alegría volver a casa. ¿Cómo está, madre? Está bien. He oído que regresabas, pero ahora te veo con mis propios ojos. La condesa de Forley vino a recibirte. No sabía que fueras tan famoso. ¡Caterina! ¿Aquí? ¿Entonces se acabó? ¿El español por fin ha muerto? Reúne a todos en el estudio de Mario esta noche. Os lo explicaré todo. Prepárate, Ezio. Tendrán muchas preguntas. Claudia, dile a la condesa que estoy deseando verla. Buongiorno, Ezio. Caterina. ¿A qué debo el placer de tu presencia en la villa? Deseo una alianza. El ejército del Papa vuelve a marchar hacia Forley. Tus mercenarios serían de gran ayuda en mi causa. Creo que puedo ofrecerte lo que buscas. Pero hablaremos luego. ¿Madre? ¿Maquiavelo? Está hecho. Aunque creo que no como esperábamos. Entré en el Vaticano y luché con Rodrigo. Usó el poder del cetro papal contra mí, pero me defendí. Combinando el cetro y el fruto, conseguí acceder a la cripta. Allí, un cuadro de la diosa Minerva se movió y habló. Dijo que una terrible tragedia asolaría a la humanidad en el futuro. Pero hay unos templos perdidos que ayudarían al hombre. Y luego llamó a un fantasma, Desmond, como si él estuviera allí, de pie, a mi lado. Después de eso, desapareció. Asombroso. No puedo imaginar tal maravilla. La cripta no albergaba la terrible arma que teníamos. Una buena nueva. ¿Y esa diosa, esa Minerva, parecía humana? Sí, pero sus palabras no lo parecían. Los que eran como ella murieron hace tiempo. Ojalá pudiera mostraros la magia que la rodeaba. ¿Quién es Desmond? ¿Y dónde están los templos que Minerva mencionó? No lo sé. Quizá debamos buscarlos. Dime cómo acabaste con Borgia. ¿Rodrigo suplicó por su vida? ¿Pidió perdón? ¿Te prometió poder? No. No hizo nada de eso. Interesante. Me sorprende que mantuviera la entereza. Le dejé vivir. ¿El español vive? Con nuestros enemigos muertos podremos hablar de criptas, dioses y lugares antiguos. Debiste matarle. Sé que pagaremos por ello. No he venido a discutir sobre el pasado. Juntos debemos discutir el futuro. No, yo parto de inmediato para Roma. Ezio, no sé por qué le perdonaste, pero confío en tu juicio. Maquiavelo también lo aceptará. ¡Suscríbete al canal! Bienvenido a casa. ¡Suscríbete al canal! ¿Dispuesto a empezar de nuevo? Eso ni se pregunta. Todos deberíamos tener libertad para elegir. ¿Qué es eso? Nada. Los hombres que se estarán entrenando. ¡Maldición! He de encontrar a Mario y avisar a las tropas. Mis hombres están en el patio. Los guío por detrás y flanqueo a los atacantes. No dejes que te vean. Son los Borgia. ¿Cómo no los vimos antes? Se habrán concentrado en el este por la noche. Debemos contenerlos hasta que los aldeanos escapen. Me ocuparé de eso. Usa los cañones que hay en la muralla. No voy a liderar el asalto frontal. ¿Lo tienes? Lo tengo a buen recaudo. Los Borgia no deben atravesar la muralla hasta que todos estén a salvo. Juntos por la victoria. Juntos. Tío, ten cuidado. ¡Llato! ¡Mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? ¿Adónde vamos? ¡Quítate el plato! ¡Sé que estás ahí, Ezio! El Papa me habló de ti y de tu grupito de asesinos. ¡Y de esto! Dame el arma que su amigo nos fabricó. Se ha derramado demasiada sangre. Creo que es hora de limpiarla. Bien, considera esto una invitación de mi familia... ¡A la tuya! ¡Basta! Puedo andar. ¡Cuidado! ¡Vienen hacia aquí! ¡Que todos entren en la villa! ¡Yo retendré en las tropas! ¡Parad! ¡Esperadnos! Creíamos que estaban muertos Erezio. Aún no. ¿A dónde lleva este pasadizo? Al norte, fuera de la muralla. No sabía que existía. Déjeme pasar. Debo ayudar a los hombres. No podíamos irnos sin ti. El camino será peligroso. Protege a madre. Y tío Mario. ¿Qué hay que nos estaría esperando? La infantería de los Borgia rodea la ciudad. Mario ha muerto. Debéis marcharos de aquí. Lleva a madre a Florencia. ¡Dadme un caballo! ¿No vienes con nosotras? ¿Hacia dónde cabalgas? ¡A Roma! ¡Ve, hijo mío! Y acaba con ellos. Pero recuerda por quién luchan los asesinos. Tranquilo. Pronto dejará de doler. ¿A dónde me has traído? A ningún sitio. Un hombre le dejó aquí. ¿Dijo alguna cosa? Solo esto. Debe encontrarse con Mesere Maquiavelo frente al mausoleo de Augusto. Deje que le ayude a vestirse. ¿El hombre que me trajo dejó esta ropa para mí? Sí, Mesere. Ah, Roma. Sí, o lo que queda de ella desde que están gobernándolos, Borgia. Tienes mi gratitud por todo lo que has hecho por mí, buena mujer. Adiós. ¡Etsi! ¡Qué sorpresa verte aquí! Pensé que me mandaste a buscar. Yo no. La noticia del ataque de la villa llegó a la ciudad. Teníamos la certeza de que habías muerto. Aún no. Todavía sigo muy vivo. Los Borgia no deben descubrir que has escapado. ¡Ven, trovato, Nicolás! Ah, Serezio. Un placer. Fabio Orsini, a tu servicio. He oído grandes cosas de ti y a mi primo, Bartolomeo Dalviano. Gran guerrero. Fabio nos ha prestado un almacén de los Orsini en Isla Tiberina. Sé que tenías unos aposentos mejores en la Toscana. Es perfecto. Bien. Salgo a hacer los preparativos para la Romaña. Hoy César manda a mis hombres, pero espero que pronto seamos libres. Propongo que empecemos a planear nuestro asalto contra los Borgia. Oh. ¿Crees que estamos listos para tal ataque? Sí. ¿Sabes, por ejemplo, dónde llevaron los hombres de Borgia a Caterina Sforza? ¿Qué? ¿Tampoco te han dicho que los Borgia nos quitaron el fruto del Edén? ¿Cómo hemos perdido el fruto? Así que no sabes qué pasos dan nuestros enemigos. Al menos nos quedarán apoyos en los bajos fondos. No sé. Nuestros mercenarios se baten en batalla perdida con los aliados franceses de César. Tenemos chicas trabajando en un prostíbulo frecuentado por cardenales y otros romanos influyentes. Pero su meretriz es indolente y prefiere asistir a fiestas antes que apoyar nuestra causa. ¿Y los ladrones de la ciudad? ¿Están agrupados? Sí, pero no quieren hablar con nosotros. No sé por qué. ¿Qué es lo que planeas? Voy a hacer amigos. ¿Qué habéis descubierto? Ese bastardo de César está en el castillo de San Ángelo con el Papa. Mis espías dicen que han confiado el fruto a un erudito para su estudio. Estamos intentando saber de quién se trata. Caterina será trasladada a la prisión del castillo en una semana. Bien. Entonces al castillo. Roma sanará cuando César y Rodrigo estén muertos. Solo si la oportunidad de asesinarlos se presenta, la aprovecharé. No repitas tu error en la cripta. Debes matarlos ahora. Estoy con Maquiavelo, Ezio. No debemos esperar. Bartolomeo tiene razón. Deben pagar por la muerte de Mario. Bueno, no os preocupéis. Al final morirán. Tenéis mi palabra. Salve, ciudadanos de Roma. Contemplad una vista espléndida. Caterina esforza, la furcia de Forli por fin se postra a nuestros pies. ¡Ja! No me postro tan bajo como Lucrecia Borgia. Di ante quién te arrodillas. Ante tu hermano o tu padre. O quizá los dos. Se lo haces al mismo tiempo. ¡Cierra la boca! Nadie hable así de un Borgia. Esto es lo que aguarda a quien nos desafíe. ¡Buenas gentes de Roma! ¡Sed fuertes! Seréis libres. Vuestra hora llegará. ¡Lo juro! Van a torturar a Caterina. Estamos aquí por César y Rodrigo. Caterina es una poderosa aliada. Si la ayudamos cuando lo necesita, nos ayudará después. Quizás. Pero antes mata a Rodrigo y César. César. Lucrecia. Espero que hayas tratado bien a nuestra huésped. Esa boca de cloaca. Cómo me gustaría cerrársela. Y a mí me gustaría abrírsela. ¿Sí? ¿Has hablado con el papa sobre los fondos que pide mi banquero? Está fuera del castillo. Cuando regrese habré de insistir para persuadirle. Eso no supondrá un problema para ti. No. Pero me siento tan sola. Ya apenas me dedicas un momento estos días. Ocupado siempre con tus otras conquistas. Pronto. Cuando hayas asegurado el trono de Italia. Tú serás mi amada reina. Y tu soledad quedará olvidada en el pasado. No puedo esperar. Pórtate bien mientras no estoy. ¡Abrir las puertas! ¡El capitán general parte hacia Urbino! ¡Buena fortuna, maestro César! La Diabelo se sentirá muy decepcionado. ¡Abrir la celda! ¿Qué tal fue el viaje a Roma? ¿Fuiste en el carruaje privado de César? ¡Me das pena, Lucrecia! ¿Y de qué te habló? ¿De sus planes para Nápoles? ¿Te gustaron? Ya no me acuerdo. Esto refrescará tu memoria. Espero que aprendas la lección. Ciérrala y dame la llave. Ezio, ¿qué estás haciendo aquí? Quería visitar el castillo. Rescatarme provocará la ira de César. Por fortuna para ambos se ha ido. ¿Crees que hay una segunda llave? El guardia dio la suya a Lucrecia. Así que creo que no. ¿Sabes dónde encontrarla? Sus aposentos están en lo alto del castillo. Bien, quédate aquí. Me haré con esa llave. No pensaba ir lejos. Te amo tanto que lo cantaría a los cielos. Loco, no deberías ni susurrarlo. Si César lo averigua, quién sabe lo que nos haría. ¿Qué era eso? Yo... Llego tarde al ensayo. Adiós, mi amor. Lo he escuchado todo, mi señora. Y puedo dar fe de ello. Bien. Díselo a César. Veamos cómo se siente al ser él, el despechado. Sí, señora. Por favor, continúa. No pretendía interrumpir. Eccio auditore de Florencia. Es un placer conocer al hombre del que todos hablan. Qué pena que César no esté aquí. Habría disfrutado tanto. Mi lucha no es contra ti, Lucrecia. Libera a Caterina y me marcharé. Imposible. Pues no me dejas elección. ¡Guardias! No puedo dejar que causes problemas. Así pues vendrás conmigo. Pero si gritas, tendré que cortarte la lengua. Ahora rescatas princesas de los castillos. Vaya Lucrecia. Te he echado de menos. Púdrete en el infierno, puta. Allí estarás tú. Tráela aquí. Dame la llave. Qué típico. Guardias, guardias. Ya basta. Cállate. ¿Puedes andar? No. Tendremos que ir por delante. Ni se te ocurra. ¿Qué he visto antes, Aeseo? Filio tiputana. No vuelvas a hacerme eso. Deprisa, Ezio. Cabalga por el puente. Yo te protegeré. Ve a Isla Tiberina y busca a Maquiavelo. Estará esperándome. Pero ¿y tú? Alguien debe quedarse y distraer a los guardias. Regresa de una pieza o nunca me lo perdonaré. ¡Vamos! ¿Qué era eso? Podría superarlo. ¡Rápido! ¡Volvamos al castillo! Ezio. ¿Dónde está Maquiavelo? No pude encontrarle. Yo traje a la condesa aquí. Caterina. ¿Puedes explicarnos dónde has estado? Buscando a Ezio. Buscando a Ezio. ¿Y César y Rodrigo? César partió antes de que pudiera acercarme y Rodrigo ya estaba en otro lugar. ¿Qué extraño? Rodrigo suele estar en el castillo. Sí, muy extraño. Un viaje en balde. Sin ofender. No importa. Si César está en Urbino, reuniremos nuestras fuerzas. Pensé que íbamos a atacar ya. Imposible. César comanda un enorme ejército en Romaña. Nunca llegarías a él. Trabajaremos aquí, en Roma. Minemos la influencia de César y restauremos la nuestra. De hecho, debemos empezar ahora mismo. Torro, trae a Claudia y a Bartolomeo. Maquiavelo, reúnete conmigo fuera. Cuida de ella. ¿Dónde has estado? Todos tenemos secretos. Me he tomado la libertad de crear una red de comunicación con tus iniciados. Enviamos órdenes con palomas. Gracias, Maquiavelo. Bartolomeo envía sus disculpas. Los franceses doblan sus ataques. Claudia. Ezio. Bien. Tengo un plan para acabar con los Borgia. Podemos atacar sus suministros o a sus seguidores. Mi plan es atacar a ambos. Si cortamos sus fondos, César pierde su ejército y se queda sin hombres. Así que, veamos. ¿De dónde saca el dinero? ¿Zorro? Agostino Occhi es el prestamista del Papa, pero César hace negocios con alguien más. Por ahora, solo sabemos que se le conoce como el banquero. Sé de alguien que debe dinero al banquero. El senador Egidio Troque viene cada noche quejándose. Bien, pues seguiré esa pista. Hay soldados franceses vigilando el camino al castillo. Cuando César llegue, no podrás acercarte. Pretendo matar al general francés. Con él muerto, Bartolomeo pondrá a los franceses a la defensiva y abandonarán sus puestos en el puente. Aunque esas tropas huyan, la Guardia Papal protegerá las puertas interiores. Hay una entrada lateral y el último capricho de Lucrecia, Pietro, tiene llave. Estaba en el castillo. Ven a verme luego. Haré que mis hombres nos digan dónde se encuentra. ¿Qué quieres? Hablaste de un senador en la reunión. Búscale en el Capitolio. No me necesitas. Cuando mate al banquero, tus chicas deben llevarse el dinero de vuelta. Bien. Ten cuidado. Traigo dinero, banquero. Yo cogeré eso. Y a ella, déjanos solos. ¿Dónde he puesto mi bolsa? Eso no, no. Bienvenida a mi fiesta. Soy Juan Borja. César va a hablar en la sala principal, excelencia. Ven. ¡Qué mejor modo de celebrar mis victorias que dejar las armas y unirnos en la carne! ¡Pronto volveremos a reunirnos aquí para celebrar una Italia unida! Y los festejos se prolongarán durante 40 días y 40 noches. ¡Que empiece la fiesta! Nunca acordamos conquistar Italia. Si tu brillante capitán general dice que es posible, ¿por qué no regocijarse y hacerlo? Pones en riesgo el delicado equilibrio de control que tanto esfuerzo nos ha costado. Aprecio mucho lo que has hecho por mí. Pero yo tengo al ejército y tomo las decisiones. No estés duro, ve. Diviértete. Las cosas que he visto, tocado y probado, no lamento ni un solo instante. El hombre poderoso es pródigo en lujos y placeres. Pero he dado al pueblo lo que quería. Y ahora pagarás por ello. El placer vacuo se consume en sí mismo. Requiesca a ti, Pache. ¿Dónde están Claudia y María? Regresamos con el dinero. Nos hicieron a casa. ¿Qué? Mi hermanita sabe usar un cuchillo. Sé hacer otras muchas cosas. Hablas como una, auditore. Por fin habéis recuperado el juicio. Ya era hora. Zorro, ¿cómo va Roma? Muy bien, Ezio. Reina el caos en las fuerzas francesas y del Papa. Entonces es la hora. Convoca a los asesinos. Y trae a Claudia. ¿Ahora? Sí. La sabiduría de nuestro credo se revela en estas palabras. Actuamos en las sombras para servir a la luz. Somos asesinos. Claudia. Los que aquí ves dedican su vida a proteger la libertad del hombre. Mario, padre y nuestro hermano estuvieron ante esta llama, luchando contra la oscuridad. Yo te ofrezco a ti esa vida. Abrázala. Tú y yo hemos estado en desacuerdo muchas veces. Nicolás. Pero eres aquello que la orden necesita. Has liderado la lucha contra los templarios y reconstruido esta hermandad. Ahora pongamos a Ezio donde le corresponde. Al frente de los asesinos. Ezio, Auditore de Florencia. Desde ahora serás llamado el Maestro. Guardián de nuestra orden y nuestros secretos. Aunque otros hombres sigan ciegamente la verdad, recuerda, nada es verdad. Aunque otros hombres se dejen coartar por la ley o la moral, recuerda, todo está permitido. ¿Por qué este cambio de parecer? Siempre estuve a tu lado, Ezio. Fui yo quien te trajo a Roma y quien causó la explosión que te permitió huir del castillo. Los mercenarios que te protegieron en el Coliseo eran también míos. Pero no te diste cuenta. Maestro Maquiavelo, César ha regresado a Roma solo. Cabalga hacia el castillo de San Ángelo. Gracias. ¿Bien? La decisión es tuya, no mía. Nicolás, nunca dejes de decirme lo que piensas. ¿Por qué si no iba a pedir el consejo del hombre en quien más confío? Ve y mátalos, maestro. Acaba lo que empezaste. Buen consejo. Algún día escribiré un libro sobre ti. Bien, pero... que sea corto. ¿Qué es lo que ha ocurrido? No sé a qué te refieres. Mis fondos, mis tropas, ¡todo! Las dificultades financieras aprietan incluso a quienes poseen ejércitos. ¿Entonces me darás tú el dinero? No, no lo haré. Pues usaré el fragmento del Edén para conseguir lo que deseo. No necesito tu ayuda. Eso ya me ha quedado lo bastante claro. ¿Te han dicho que el varón de Baluas ha muerto? No. Tú. Vamos, ¿por qué iba yo a querer matarle? ¿Acaso conspiraba él contra mí junto a mi brillante y traidor capitán general? No tengo por qué escuchar necedades. Los asesinos le mataron. ¿Por qué no los detuviste? ¿Me culpas a mí? Ya no decidí atacar Monterriggioni. Fuiste tú. Es hora de que asumas la responsabilidad de tus actos. Dirás de mis conquistas, a pesar de sufrir tus interferencias y tus constantes errores. No irás a ninguna parte. Tengo el fragmento del Edén. No te interpongas, viejo. Te lo he dado todo, pero tú nunca tienes suficiente. ¡Nessar! ¡Padre, intenta envenenarte! Nunca atiendes a razones. Padre, aún no lo ves. Yo controlo mi destino. Si quiero vivir, vivo. Si quiero coger algo, lo cojo. Y si quiero que tú mueras. ¡Tú mueres! ¿Dónde está el fragmento del Edén? ¡Detente! Yo sé dónde está. ¿Y tú no me dijiste que lo había cogido él? César, soy yo, tu reina. Eres mi hermana. Nada más. ¿Dónde está? ¿Tú no me amabas? ¿Dónde está el fruto? ¡Dímelo! ¡Habla! 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 Requiesca, Timpachi. Yo sé. Sé a dónde va ese bastardo. San Pedro. El pabellón del patio. Gracias. ¡Asesino! Me ocuparé de ti, luego. ¿Tú? ¿Buscabas esto? ¡Es tu fin, asesino! Mi espada cegará tu vida. ¡Guardias! 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 Rodrigo Borgia ha muerto. ¿Y César? Envenenado, pero vivo. No debemos dejar que reúna los apoyos que le quedan. Estas semanas son vitales. Si me ayudáis, podré darle caza. Mi gente patrullará la ciudad, pero hace falta un ejército. Tenemos uno. Debéis encontrarlos. Están en todas partes, pero en ninguna. No me importa cómo lo hagáis. No podemos hacerlo solos, señor. Debe ayudarnos. Estoy enfermo, idiotas. Mi queleto llegará pronto con mis ejércitos. Y veréis cuán rápido los asesinos caen. Sigue engañándote, César. ¡Guardias! ¡Es brujería! ¡Es imposible! ¡Es el diablo! Un cardenal ha revelado, sin querer, que César se reúne con algunos de sus templarios en la campilla. El cardenal parte esta noche para su reunión. Iré detrás de él. Uníos a mí y recuperaré Roma. Hemos decidido elegir a Della Rovere para el papado. Lo siento. Pero yo pagué por tu nombramiento. Roma no es la misma que antaño. El dinero de los Borgia está manchado. ¡Lamentaréis esta decisión! ¡Asasino! ¡Corred! Un hombre al que compras promete su sangre, pero cuando le necesitas, se vuelve contra ti. ¡Guardias! ¡Cogedle! Espero que hayas hecho las manos, por favor. Mis hombres dicen que César ha apostado a sus mejores soldados frente a la puerta principal de Roma. Reúne a los asesinos. Nos enfrentaremos a él. Toda Italia quedará unida. Y vosotros gobernaréis junto a mí. ¿Vienes a ver mi triunfo? Mi queleto y el ejército vendrán enseguida. Pero tú habrás muerto antes de eso. ¡Juntos por la victoria! ¡Victoria para los asesinos! ¡Depon las armas, César Borgia! ¡Las tropas de mi queleto se están concentrando! Tomaremos de nuevo mi ciudad, de una vez por todas. Esta ciudad ya no te pertenece. Por orden del Papa Julio II quedas arrestado, César Borgia. Por los delitos de asesinato, traición e impuesto. ¡No! 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 ¡Esto no acaba así! ¡Ninguna cadena me retendrá! ¡Yo no moriré a manos de los hombres! Fue la forma en que lo dijo. Ninguna cadena me retendrá. Si tanto te preocupa, hay un modo de averiguarlo. No, es demasiado poderoso. Debe quedar fuera del alcance del hombre. ¡Qué lástima! Esconder una obra maestra donde no pueda verse. Pero... ¿Y si lo que decía es cierto? No puedo arriesgarme. César tenía razón. Debo marcharme. ¿Qué hay de tus amigos? He creado la hermandad para perdurar. Con o sin mí. ¿Y qué piensas hacer? Plantar un árbol. Ten, un regalo. Si es un adiós, guárdate el dinero. No lo quiero. Nos volveremos a ver. Tienes mi palabra. Buena fortuna, mi querido amigo. Y acepta el dinero. Con tu escaso peculio, lo necesitarás. Mi patrón está arrestado, es cierto. ¿Cómo me has encontrado? El fruto que robaste a Mario Auditorio, me trajo aquí. ¡Prendedle! ¡Matad al asesino! ¡Que ese maldito bastardo muera! ¡Prendedle! Necesito munición. Iré más rápido a caballo. César, los muros te rodean. No tienes donde huir. ¡Entonces ven, nepsio! ¡Ahora verás! ¡No importa lo que hagas! ¡Yo conquistaré todo! ¡No! ¡Roma, Italia, España! ¡Serán todas mías! ¡El trono era mío! ¡Desear algo no te da derecho a tenerlo! ¡Qué sabrás tú! Sé que un líder guía al pueblo, no lo somete. ¡Yo guiaré al hombre a un nuevo mundo! ¡Que ninguno recuerde tu nombre! ¡Que ninguno recuerde tu nombre! ¡Requiesca a ti, Pache! ¡No puedes matarme! ¡Ningún hombre puede matarme! ¡Queda, pues, en manos del destino! ¡El trono era mío! ¡Qué sabrás tú! ¡Yo guiaré al hombre a un nuevo mundo! ¡No puedes matarme! ¡Ningún hombre puede matarme! ¡No puedes matarme! ¡No puedes matarme! ¡No puedes matarme! ¡No puedes matarme! ¡No期imo de matarme! ¡No puedes matarme! ¡No tienes que matarme! ¡No, tienes Lily! Claudia, mi querida hermana. Llevo ya una semana en acre, sano y salvo, y muy animado, pero preparado para lo peor. Los hombres y mujeres que me han dado aquí cobijo, también me han advertido de que el camino a Masiaf está tomado por mercenarios y bandidos que no son de estas tierras. No me atrevo a aventurar lo que eso significa. Cuando partí de Roma hace diez meses, lo hice con un único fin. Descubrir lo que no pudo hacer nuestro padre. En una carta escrita un año antes de nacer yo, menciona una biblioteca escondida bajo las piedras del castillo de Masiaf. Un santuario lleno de inestimable sabiduría. ¿Qué encontraré cuando llegue allí? ¿Quién me recibirá? ¿Una hueste de templarios impacientes como más me temo? ¿O nada más que el silbido de un frío y solitario viento? Masiaf no ha albergado a los asesinos desde hace ya casi 300 años. Podemos seguir reclamándolo como nuestro. Somos bienvenidos allí. Estoy harto de esta lucha, Claudia. No por estar cansado, sino porque nuestro conflicto parece avanzar en una única dirección. Hacia el caos. Hoy tengo más preguntas que respuestas. Por eso he llegado tan lejos. En busca de claridad. En busca de la sabiduría que dejó el gran Altair. Para entender mejor el propósito de nuestra lucha. Y mi lugar en ella. Si me sucediera algo, Claudia. Si me fallara mi habilidad o mi ambición me descarriara. No busques venganza ni represalias en mi nombre. Pero lucha por continuar la búsqueda de la verdad. Para que todos puedan beneficiarse. Mi historia no es sino una de miles. Tu mundo no sufrirá porque acabe prematuramente. Piedad, soy un simple trabajador con familia. ¿A qué te dedicas? Excavar. Me llevó un año encontrar esta cabra. Y llevo los últimos tres meses intentando atravesar esta puerta. No parece que hayas avanzado mucho. No, ni lo más mínimo. Esta piedra es más dura que el acero. Dudo que logres nada. Esta puerta protege objetos más valiosos que todo el oro del mundo. Ah, ¿te refieres a gemas? Aquí hay cerraduras. ¿Y las llaves? Los templarios hallaron una bajo el palacio del sultano otomano. Y las otras, supongo que su librito lo dirá. ¿Qué librito? Una especie de diario. Ese horrible capitán lo lleva encima a todas partes. Vete a casa. Busca un trabajo honrado. Oh, me encantaría irme de aquí. Pero estos hombres me matarán si lo intento. Recoge tus cosas. ¡Fuera de mi camino! ¡Nadie se irá hasta que el asesino esté muerto! ¿Queda claro? Perdón, señor. Pero parece que nos ha encontrado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Acércate! ¡Más cerca! ¡Espera! ¡Vete al infierno! ¿Tú otra vez? ¡Tómalá! ¡Muele, cabrón! ¡Detenedlo! 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 ¡No apartéis la vista del camino ni un instante! ¡Está claro! ¡Que no pase nadie! ¡Leandro! ¡Allí! ¡Vaya, vaya! ¡Mira que ha salido de su agujero para morir! ¡Está casi muerto! ¡Rematadlo! ¡Tráedme su cabeza o arrojaos al vacío en el cañón! ¡Qué hace falta para matarte! ¡Por qué no te mueres! ¡Es que no dejarás de beber! ¡Vaya! ¡El perro viejo aún sabe morder! ¡El libro que llevabas! ¿Dónde está? Ah, ¿el diario de Nicoló Polo? No te servirá de nada. ¡Ya no! Tenemos una de las chaves de Masiap y nos falta poco para conseguir el resto. Lo que hay en esa biblioteca no es para vosotros, los templarios. Quédate los libros de Altair, Hecho. Solo buscamos orientación. Solo nos interesa la ubicación del Gran Templo. ¿El Gran Templo? Sigue hablando. ¡Ahora! Ricky es Katimbache. ¡Maldito! Querida hermana, Masiap está tomada por templarios. Y sus motivos son claros. Desean los secretos guardados en la biblioteca de Altair. Secretos que creen que los conducirán hasta algo llamado el Gran Templo. Sea cierto o no, Sé que la biblioteca existe. Yo mismo he visto la entrada. Pero nadie puede abrirla sin cinco llaves que Nicoló Polo llevó a Constantinópolis hace casi 300 años. Claudia, debo hallar esas llaves. Los templarios ya han localizado una e ignoro lo difícil que será encontrar el resto. Solo el tiempo, la habilidad y algo de suerte lo dirán. Una vista magnífica. Pero aún no está acabada. Ninguna ciudad europea tiene un perfil como este. Bueno, para ser precisos, eso es Europa. Y eso es Asia. No, algunas fronteras ni los otomanos las pueden cambiar. Pero pocas. Por el acento pareces italiano, pero tus ropas no lo son. ¿Llevas mucho de viaje? Sí, hace mucho. Partí de Roma hace 12 meses buscando inspiración. Esa búsqueda me ha traído aquí. De niño, mi padre me contaba historias sobre la caída de Constantinópolis. Querrás decir, la conquista de Constantinie. Oye, supongo que la moraleja de toda historia depende del carácter de quien la cuente. En eso te doy la razón. Me alegro. Constantinie es una ciudad para todos los credos y personas. Estudiantes como yo o... Viajeros como tú. Me espera mucho trabajo a mi vuelta. Pero me alegra estar en casa. Trabajo. A tu edad. Lo que más me interesaba era... Sobre todo... Hola. Me sorprende que hayas hecho algo bien en tu vida. Como a mi madre. Ha sido un placer hablar contigo, amigo. Espero que encuentres algo de tu interés por aquí. Confío en que así sea. ¿Me permite, señora? Gratis, querida. Un erudito y un caballero. Estás lleno de sorpresas. Muy pocas, amigo mío. Que Dios te bendiga. Bienvenido, hermano. Salvo que la leyenda sea falsa. Eres el hombre que ansiaba conocer. El conocido maestro y mentor... Etcio Auditore... De... Bla, bla, bla. Perdón. Ah, disculpa. Me cuesta mucho recordar ese... Galimatías italiano. Da Firenze. La ciudad en la que nací. Ah, claro. Entonces... Según tú, yo sería... Yusuf Tassim da Estambul. Me gusta. ¿Estambul? ¿Otro nombre más para esta ciudad? Sí. Nuestro preferido. Ven, mentor da Firenze. Te mostraré esto. Mentor, saluda a todo tu clan familiar. Saludos, asesinos. Es un honor encontrar tan buenos amigos lejos del hogar. ¿Veis, hermanos? Nuestro mentor no teme ponerse sentimental ante sus pupilos. No os preocupéis. No lo convertiré en costumbre. Etcio y yo hemos sufrido una emboscada. Me gustaría que unos cuantos peinarais la zona. ¡Vamos! Y tú, Etcio. El estado de tus armas y tu armadura es lamentable. Consigue dinero y repara lo que puedas. Hay un herrero cerca. Es un amigo. Buena idea. Gracias al cielo. Bueno, temíamos habernos quedado sin mentor por los vicios de la gran ciudad. Me basta con mis propios vicios, Grache. Dime, ¿en qué estás pensando, Etcio? Cuéntame más sobre los templarios. Los llamas bizantinos. Pero el imperio bizantino fue derrocado hace 60 años. Esos hombres son lo que queda de los leales a la causa del último emperador, Constantino XI. Aunque ahora no sé quién es su líder. Entiendo. Supongo que es cosa mía averiguarlo. Etcio, ¿dónde está tu gancho? ¿Mi gancho? ¿Nunca has visto uno? Me crié usándolos. Enséñame cómo funciona. El típico gancho otomano tiene dos partes. Mira, la hoja y el gancho, para poder usar una u otro. Un diseño elegante. ¿Te apetece un desafío mayor? ¿Eh? Vale. ¿En marcha? Bienvenido a Constantini, Yetcio. La encrucijada del mundo. Muchas generaciones han gobernado esta ciudad, pero nunca la han sometido. Siempre se recupera. Parece un buen lugar donde vivir. Lo es. ¿Una carrera hasta abajo? Impresionante, Yusuf. A mis hermanos de Roma les encantaría. Al César lo que es del César. Claudia. Constantinópolis, llamada Estambul por los turcos, me ha recibido como si fuera de los suyos. Aquí los asesinos, dirigidos por un afable luchador llamado Yusuf, están muy orgullosos de su ciudad. Un lugar tan vistoso y variado como cabría imaginar. Pero también es una ciudad con problemas. Una facción rebelde de templarios bizantinos sigue luchando por conservar su influencia. Y sus recientes ataques han retrasado mi búsqueda de las llaves de Masiaf. Pero no durará mucho. En cuanto pueda, intentaré localizar el antiguo puesto comercial de Nicolo Polo, en busca de pistas que me ayuden a llegar hasta las llaves de Masiaf. ¿Habías visto antes este libro? Eh, no. ¿Es un diario? Sí. La Cruzada Secreta de Nicolo Polo. ¿El padre de Marco? Lo tenía un templario en Masiaf. Habla de cinco llaves para abrir la biblioteca de Altair. Nicolo las trajo aquí y las escondió. Ah, y los templarios lo saben, así que es una carrera a contrarreloj. Ya han encontrado una. Bajo Topkapi. Quiero recuperarla y encontrar las otras cuatro. Entonces, ¿por dónde empezarás? El viejo puesto comercial de los Polo, creo. Tenían un negocio por aquí, ¿no? Eso creo. Habla con un tipo llamado Piri Reis en el bazar. Puede decirte a dónde ir. Piri Reis. Creo haber visto alguno de tus trabajos anteriores. ¿Reis? ¿Te envía Yusubtasi? Esa parece una de sus exageraciones. Sí. Dijo que podrías mostrarme la ubicación del antiguo puesto comercial de Nicolo Polo. Ah. Debes de ser ese florentino del que ha estado hablando. Eh, ¿necio? Ezio. No noto la diferencia. Sí. La tienda de los Polo. Justo al oeste de Santa Sofía. Aquí. Gracias. Buongiorno. Hola. Adelante, por favor. Oh, disculpa el desastre. No he tenido tiempo de poner orden desde mi viaje. Viniste desde Rodas, ¿no? Sí. ¿Cómo lo sabes? Íbamos en el mismo barco. Soy Ezio Auditore. Sofía Sartor. ¿Nos conocemos? Ahora sí. ¿Puedo echar un vistazo? Claro. Muchos de mis mejores libros están atrás. ¿Has encontrado algo interesante? Dios mío. ¿De dónde has salido? Increíble. ¿A dónde lleva eso? ¿Por qué no lo vemos? ¿Quién eres tú? Solo el hombre más interesante de tu vida. Ah, qué presuntuoso. Adiós, Sofía. En un momento estoy de vuelta. Adiós, Sofía. ¿Por qué no ves? Hola, Etchio. Te ha llevado tiempo. ¿Qué has encontrado? Algo que podría ser de tu interés. Dios mío, qué maravilla. Y aquí está mi tienda. Mira los márgenes. Símbolos extraños. Y esos son títulos de libros. Libros raros. Algunos no se han visto desde hace más de un milenio. Niccolo Polo escondió esos libros por la ciudad. Este mapa debería indicar dónde. Estás despertando mi interés. Un poco. Según parece, tendré que encontrar primero estos tres libros. Quizá contengan pistas para localizar al resto. Muy curioso. Encontraron otro bajo el palacio de Topkapi. Pero aún hay tiempo de llegar hasta los demás. ¿Quién lo encontró? Hombres que no leen. Sofía, ¿sabrías descifrar este mapa? ¿Ayudarme a buscar esos libros? ¿Podré pedírtelos cuando acabes con ellos? Ya llegaremos a un acuerdo. Claudia. Ya obra en mi poder una de las llaves de Masiaf. Y lo que es mejor. He descubierto un mapa, cifrado con símbolos y señales, que creo que me llevará hasta las llaves restantes. Su significado es un misterio para mí. Pero he tenido la suerte de conocer a una mujer de Venecia, dispuesta a ayudarme a descifrarlo. Tampoco quiero exagerar mis éxitos. Los templarios aún retienen una llave. Y si pretendo recuperarla, quizá necesite más ayuda de la que puedan proporcionar los asesinos. Si logro hacer un amigo en la corte otomana, mi acceso a los secretos de su ciudad mejorará sustancialmente. ¡Qué agradable sorpresa, Ezio! Ya intercambiaremos historias y mañana a estas horas no he muerto. ¿Hay posibilidades de eso? Hemos sabido que los bizantinos planean infiltrarse en el palacio de Tokkapi, ahora que el príncipe Suleiman ha regresado de su peregrinación. Si es que atacan, será esta noche, en una exposición cultural que ha organizado el príncipe. ¿Cuál es nuestro plan? Hermano, esta no es tu lucha. No hace falta que te enredes en asuntos otomanos. Los bizantinos hallaron una llave bajo el palacio de Tokkapi y querría saber cómo. Ezio, queremos proteger a nuestro príncipe, no interrogarlo. Confía en mí, Yusuf. Tú dime a dónde vamos. La entrada a Tokkapi. Pensamos disfrazarnos de artistas para poder entrar. Me buscaré un disfraz y nos veremos allí. Me veo ridículo. Me siento ridículo. No puedo camuflar mi hoja en este traje. ¿Vais armados? No hay problema. Tú señala el objetivo y nosotros lo eliminamos. ¿Sabes cómo tocar ese trasto? Aprendí a tocar unos acordes de joven. ¿Y cuánto hace ya de eso? Este patio está cerrado al público. Dad media vuelta y echad a andar. Disculpa, buen señor. Somos el espectáculo de esta velada. Cualquier necio puede llevar un instrumento. ¡Largaos! La canción de un juglar atrae damas a montones. Pero cuando me pongo a cantar ¿Qué es esto? Me tiran a los pilones. ¡Eres malísimo! Nadie comprende mi situación. Mi vida no es normal. Cantar para hombres impacientes Es una situación terminal. Entrad y molestad a los invitados. Las bellezas de Florencia Pueden derretir un corazón Pero cuidado con las de Roma O luego tendrás picazón César, oh César No era un hombre de mucha edad Pero se creía inmortal Hasta que topó con la gravedad Este patio está despejado Pero no veo al príncipe Suleyman Sígueme Esto sí es una celebración Suleyman, nieto del sultán Y gobernador de Kefe Con 17 años de edad Nos conocimos en el barco Dijo ser estudiante ¿Y ese quién es? Su tío, el príncipe Ahmed El hijo favorito del sultán Se está preparando para suceder a su padre Por la vida Por la salud Ven Hay que encontrar a más bizantinos Al viajar por Forlín ¡Qué sonido más exótico! Cambé mientras descansaba Dijo que era por negocio Mientras su tarifa me cobraba Muy bien ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Rospejad el patio! ¡Ha cubierto a príncipe Suleyman! ¡Seguidlo! ¡Excel! Es un alivio volver a verte Me ha puesto juglar ¿Lo he dicho bien? Sí, juglar Me han dicho que también eres gobernador ¿Hay algo que no hagas? No hablo con desconocidos Soy Suleyman Edzio Auditore Príncipe ¿Estás herido? ¿Quién es tu capitán, soldado? Tariq Barlete Está haciendo un recado Retirad el cuerpo y que se vayan los invitados Quiero ver a Tariq en el diván Sí, mi príncipe Tariq Barlete es un capitán Del cuerpo de Genízaros La guardia de élite del sultán ¿Protegen al sultán, pero no a su familia? Evidentemente no muy bien Edzio, ¿tienes algo de tiempo? Quiero tu opinión sobre un asunto Claro En cuanto me quite esta ropa Bien Ven cuando estés listo He organizado una reunión con mi tío Ahmed Y el capitán de los Genízaros Tariq Barlete Los Genízaros son leales a mi abuelo Pero últimamente andan enfadados Por su elección del próximo sultán ¿Tu tío? Exacto Los Genízaros prefieren a mi padre, Selim Estás en una difícil situación ¿Y cómo encajan los bizantinos en esto? Esperaba que lo supieras ¿Podrías ayudarme a averiguarlo? Yo también les estoy siguiendo Te ayudaré mientras tengamos intereses comunes Aceptaré lo que me ofrezcas Hay una escotilla en lo alto de esa torre Que lleva a un cuarto secreto Ve allí Espera Y observa Atiende a mi sobrino, Tariq Tu incompetencia raya en la traición Y pensar que hoy un instrumentista de la Ud Italiano Eclipsó a tus Genízaros Ridículo Un fallo inexcusable, Excelencia Llevaré a cabo una investigación exhaustiva Yo llevaré a cabo la investigación, Tariq Por motivos que deberían ser obvios Sí, mi príncipe Tienes la sabiduría de tu padre Y su impaciencia Tío, es un alivio verte sano y salvo Igualmente Que Dios te proteja Hablemos Tariq Me pregunto a qué fin obedecería ese ataque ¿Hacerme parecer débil? ¿Un mal administrador de esta ciudad? Si tuviste parte en este embrollo Has cometido un grave error Mi padre me ha elegido a mí como próximo sultán No a mi hermano Ahmed No soy tan depravado para imaginar la conspiración de la que me acusas ¿Qué he hecho para ganarme semejante desprecio de los Genízaros? ¿Qué ha hecho mi hermano por vosotros que yo no? ¿Puedo ser franco? Más te vale Eres débil Ahmed Pensativo en tiempos de guerra e inquieto en tiempos de paz No sientes pasión por las tradiciones de los guerreros sagrados Más hablas de fraternidad en compañía de infieles Serías un filósofo aceptable, Ahmed Pero serás un mal sultán Muy bien, ahora puedes retirarte Menuda familia, ¿eh? Tu tío no controla a los que pronto serán sus hombres Tariq es un tipo duro Orgulloso y capaz, pero ambicioso Y admira muchísimo a mi padre Pero no logro asegurar el palacio de una incursión bizantina Eso mismo ya es digno de atención Justamente ¿Por dónde empezamos? Por el momento vigila a Tariq y sus genízaros Pasan buena parte de su tiempo libre en el bazar y sus alrededores Empezaré allí, en cuanto pueda Querida mía El destino ha vuelto a cruzar nuestros caminos Dos italianos perdidos en oriente ¿No sientes el magnetismo? Siento muchas cosas, señor Sobre todo náuseas ¿Te está molestando, Sofía? Disculpa, amigo Pero la dama y yo... ¡El diablo en persona! ¡Atrás! Duchio Un placer ¡Corre, querida mía! ¡Sálvate! ¿Quién era ese? Un perro Estuvo prometido a mi hermana hace muchos años ¿Y qué pasó? Que también estaba prometido a otras seis Disculpa ¿Qué te trae por estos muelles? Me he tomado un descanso para recoger un paquete Pero dicen que el capitán no tiene los papeles en regla Estoy esperando ¡Qué fastidio! Podría perder aquí el día entero Veré qué puedo hacer Sé más de un modo de manipular las reglas No me digas Sí Te veré de vuelta en tu tienda Hola, Etchio ¿Hubo suerte? Señorita Sofía Sartor Librera Constantinopoli Oh, no Qué estropeado está ¿Lo han usado para defenderse de piratas? Bueno, de momento bien Precioso, ¿verdad? Es una copia de un mapa de Martin Walsemüller Mira, son las nuevas tierras descritas por Américo Vespucho Pobre Cristóbal Colón Curioso modo tiene la historia de desarrollarse ¿Qué crees que es esta masa de agua de aquí? ¿Un nuevo océano, quizá? La mayoría de los eruditos que conozco afirman que se ha subestimado el tamaño del globo Increíble Cuanto más descubro sobre el mundo, menos parezco saber Bueno Has cumplido tu promesa Haré lo propio con la mía Si tenemos razón Esto debería indicarte la situación del primer libro He de admitir que me da vueltas la cabeza ante la perspectiva de ver estos libros Son conocimientos que el mundo ha perdido y debería recuperar Quizá podría imprimir algunas copias para distribuirlas yo misma Una tirada pequeña, 50 o así, bastaría ¿Te ríes? Disculpa Es un placer ver a alguien con una pasión tan personal y noble Resulta inspirador Vaya, ¿a qué viene tanta emoción? Gracias, Sofía Volveré pronto Gracias, Sofía He conocido a un príncipe otomano llamado Suleiman Es un joven inteligente, con una fortaleza impropia de su edad A sugerencia suya, voy a investigar a unos genízaros descarriados Que podrían estar confabulados con los templarios Con suerte, me llevarán directamente hasta los cabecillas templarios Entre tanto, la veneciana Sofía Sartor continúa ayudándome a encontrar las llaves escondidas de Masyaz Es una mujer diligente, llena de pasión y vigor Y disfruto inmensamente de su compañía Pero no me atrevo a contarle el propósito de mi estancia aquí Ni mi verdadera ocupación Los que no participan voluntariamente en nuestra lucha No deberían verse obligados a librarla ¿Estamos aquí por el mismo motivo? Uno de mis hombres afirma haber visto llegar un envío de armas al arsenal Así que sentí curiosidad Armas Me hubiera gustado verlas personalmente Aparte de matar a todos, no sé cómo podrías entrar Se te advirtió dos veces Nada de mercaderes cerca de este muro Lleváoslo Hipócritas Si vuestros hombres no compraran mi producto No lo vendería aquí Eres aún peor que los bizantinos ¡Traidor! Contén tu lengua, parásito Incluso en tiempos de paz Los pobres siempre se ven acosados Si los animamos a desahogar su rabia Quizá ayuden a nuestra causa Esa puerta no seguirá cerrada mucho tiempo La gente te está haciendo un favor, Ezio Devuélveselo Y evita que sufran daño ¡Contenendo! ¡Puerte! ¡Haz la alarma! ¡Empujad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Justino de la muerte! Veinte años en esta ciudad viviendo como un don nadie Y al fin todo empieza a estar donde debería Cuando los palaiologos recuperan el poder, Manuel No olvides quién te ayudó a conseguirlo Claro que no, amigo mío No se me ocurriría traicionar a alguien con tu influencia Pero deberás tener paciencia Nova Roma no se construyó en un día Estoy satisfecho Llevadme a mi barco Si sufren un mínimo desperfecto Me quedaré el dinero Mierda Mierda ¡A por él! ¡Rápido! ¡Cogérate! ¡Cogérate! ¿Qué tal? Casi tengo localizados dos libros más Uno cerca de Topkapi Y el otro en el distrito de Bellacid Bellacid primero Topkapi será infructuoso Ah, vale Dime, ¿qué te parece esto? ¡Oh, Etchio! ¡Es increíble! Encuadernación copta antigua En buen estado Asombroso Debe de ser una transcripción del siglo III del original Sofía ¿Qué ha pasado aquí? Ah, suele pasar un par de veces al año Entran a robar pensando que encontrarán dinero Apenas guardo nada aquí, pero... Esta vez Se han llevado un retrato de cierto valor Es una lástima Tú sigue trabajando Yo encontraré tu cuadro Etchio, a saber dónde estará ya el ladrón Si el ladrón vino buscando dinero Pero se llevó un cuadro No andará lejos Deseando deshacerse de él Pues, si encuentras el cuadro en las próximas horas Búscame por el acueducto Estaré haciendo recados Es un estupendo retrato, ¿no te parece? Prefiero el original Qué bobo Es un regalo que me hizo mi padre Cuando cumplí 28 años Tuve que posar para el señor Alberto Durero Una semana entera ¿Te lo imaginas? Yo sentada quieta durante siete días Sin hacer nada No me lo imagino Una tortura He averiguado la ubicación de otro libro Y la verdad es que no queda lejos de aquí Gramsci Etchio, ¿de qué va todo esto? No eres un erudito Eso está claro ¿Trabajas para la iglesia? No, la iglesia no Pero soy una especie de... Maestro Algún día te lo explicaré, Sofía Cuando pueda No, la iglesia no Excelentes noticias, Claudia Ya tengo un nombre Manuel Palayolobos Sobrino del depuesto emperador bizantino Constantino No me cabe duda de que es el cabecilla de los templarios Mi tarea ahora Es interrogar a un genízaro traidor llamado Tarik Barlete Y descubrir la ubicación del ejército templario Hasta entonces, Sofía y yo proseguiremos la búsqueda de la llave que me falta por encontrar A cada momento que pasa, sé que tengo menos posibilidades Y aún así, no puedo evitar demorarlo unos días para poder pasar alguna hora más con ella Oír su voz y ver su rostro llenarse de alegría cuando habla de las cosas que le gustan Sus libros, su ciudad, sus recuerdos No puedo evitar pensar en la pena que me dará encontrar esa última llave Eso no es reglamentario Es una variación europea Enroque Interesante Pero no es precisamente justo cuando juegas con reglas distintas a tu rival Quizá lo veas de otro modo cuando seas sultán ¿Quieres que lo retire? Suleiman Sé que esto ha sido duro para ti Vernos pelear a tu padre y a mí por el trono de Beyazid El abuelo te ha elegido a ti Y su palabra es la ley ¿Qué más habría que discutir? Antaño tu padre y yo estábamos unidos Pero su crueldad y ambición han... Ya he oído los rumores, tío Bueno Tengo una reunión con los visires en breve ¿Seguiremos en otro momento? Cuando quieras Edzio Tariq ha estado vendiendo armas a un avaro local Manuel Palaiologos Palaiologos No me gusta cómo suena El último emperador bizantino fue Constantino Palaiologos Si su heredero está armando algún tipo de milicia Este conflicto se intensificará Tariq sabe a dónde van los fusiles Si logro localizarlo antes Las armas me llevarán directamente hasta los bizantinos Estará con sus genízaros en sus barracones Así que para poder acercarte Tendrás que ser uno de ellos Sin problema Bien Obtén la información que precises Y luego mátalo ¿Estás seguro? Me dijiste que Tariq y tu padre eran amigos íntimos, Suleiman Cierto, pero una traición tan manifiesta contra mi abuelo merece la muerte Entendido Un mensaje Perfecto Los fusiles han llegado a la Capadocia Donde se encuentran las tropas de Manuel ¿Nuestros hombres siguen con él? Sí Cuando los bizantinos levanten campamento Nos avisarán y nos reuniremos en Bursa Todo marcha según lo previsto, mi señor Sí Por una vez ¡Opera ahí! ¡Qué amarga ironía! ¿Es esto resultado de la investigación de Suleiman? Actúas en connivencia con los enemigos del sultán ¿Qué esperabas conseguir con tal traición? Es culpa mía No por traición Sino por orgullo Preparaba una emboscada Iba a atacar a los templarios bizantinos Iba a atacar a los templarios bizantinos donde se sintieran más seguros ¿Qué pruebas tienes de ello? Mira esto Mira esto Esto te llevará a los bizantinos en la Capadocia Destrúyelos si puedes Lo has hecho bien, Tarek Perdóname Protege mi patria asesino En nombre de Dios En nombre de Dios Repara el honor que he perdido en esta lucha Tarek no era un traidor Él también seguía la pista a los bizantinos ¿Cómo? Y lo has Lo siento Dios me perdone No debí precipitarme en juzgarlo Fue leal a tu abuelo hasta el fin Y gracias a sus esfuerzos disponemos de los medios para salvar tu ciudad Oh, Tarek No debería haberme andado con tanto secretismo Una forma terrible de hacer algo bueno Llevaron las armas a la Capadocia ¿Puedes llevarme allí? Sí, por supuesto Dispondré un barco para que te lleve ¡Suleyman! ¡Suleyman! Me han tendido una trampa para hacerme parecer un traidor ¿Recuerdas a Tarek el genízaro? ¿El tipo con quien discutiste? Lo asesinaron No es ningún secreto que no nos llevábamos bien Ahora los genízaros me acusarán de este crimen Es una noticia terrible Cuando mi padre se entere de esto me desterrará de la ciudad Ah, discúlpame, sobrino No sabía que tuvieras un invitado Este es Marcello, uno de mis asesores europeos en Kefe Buonasera Marcello Mi sobrino y yo tenemos que tratar asuntos privados Como ya te he dicho, habrá un barco esperándote cuando desees partir Gratxe, mi príncipe Descubriremos al autor de este crimen, tío Ten paciencia ¿Te gusta el poema? ¿Quiénes eran esos que condenó al infierno? Rivales políticos Tipos que lo agraviaron La pluma de Alighieri es afilada, ¿eh? Sí Una manera sutil de cobrarse venganza Echio Tengo previsto realizar un viaje a Adrianópolis en unas semanas para visitar una nueva imprenta Eso suena divertido Es un viaje de cinco o seis días desde aquí Y necesitaría acompañante Perdón Lo siento, estarás muy ocupado Sofía Me encantaría acompañarte Pero ando escaso de tiempo Lo mismo nos pasa a todos Oye, podría tratar de descifrar el último código ahora Pero aún tengo algo que hacer antes del ocaso ¿Puedes esperar un día? ¿Qué necesitarías? Es una tontería Un ramo de flores frescas Tulipanes blancos, concretamente Te conseguiré las flores No hay problema ¿Estás seguro? Será algo agradable para variar Vale Nos vemos en el parque al este de Santa Sofía Y haremos el intercambio Flores por información ¿Qué es esto? Un regalo Siéntate Son preciosos, Grachi Quería agradecerte Que me permitas desempeñar un pequeño papel en tu aventura Un pequeño papel es suficiente en esta aventura, créeme Eres todo un misterio, Etchi Auditore Lo siento No pretendo serlo No pasa nada Es fascinante Parece exquisito Vaya, gracias ¿Qué tal con el último código? Ah, el código, sí Lo resolví hace unas cuantas horas Te lo daré muy pronto ¿Qué tal? Está seguro ¿Qué tal? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con suerte no estaré solo y quizá haya espías otomanos en la zona esperando para atacar. Pero, como siempre, no puedo contar más que conmigo mismo y guardar con sumo cariño los recuerdos de mi querida Sofía. Claudia, te reiría si supieras las ideas que se le pasan por la cabeza a tu hermano. He llegado a admirar a Sofía con más afecto de lo que me parecía posible. Tras la muerte de Cristina, algo se marchitó en mí. Pero ese sentimiento, esa capacidad de amar, ha vuelto. Adoro a Sofía, pero no me atrevo a arrastrarla a esta vida. No sin temor a hacerle daño o a perderla. Ni rastro de ningún ejército. Ni de los hombres de Tariq. ¡Apártate, cerdo! Calma. Me envía Tariq. ¿A ti solo? ¿A nadie más? Conmigo basta. ¿Y tus hombres? Capturados hace más de una semana. Yo vestía como una esclava y logré escapar. Pero, los demás... ¿Y tú eres un buen luchador? Eso me parece a mí. Pues cuando estés seguro, búscame. ¿Cuánto tardarán mis hombres en aprender a usar esos fusiles? Semanas a lo sumo. Los jerízaros ya sabrán que los hemos traicionado, pero... ¿Disponen de recursos para una represalia? Lo dudo. El conflicto del sultán con Selin exige la mayor parte de su atención. Pero, ¿qué diablos es ese olor? Disculpa, Manuel. Algunos de esos prisioneros otomanos son muy... frágiles. Shakulu, trata de calmar tu ira. Sé que el sultán humilló a tu pueblo, pero... no es necesario escupir a hombres que están por debajo de nosotros. Shakulu, no tengo la llave. Pues búscala. ¿Quién tiene la llave? Creo que la tiene Nicholas. Ha salido al mercado. Sí que has tardado. De nada. Dios santo. ¿Qué es eso? No todos fueron hechos prisioneros. Pobres. Que Dios os acoja. Ese turco renegado hizo esto. Shakulu. Lo mataré. Espera. No se te da muy bien colaborar. Vengo a rescatar a los míos. No hacer amigos. Es allí. Esa armadura es demasiado gruesa para las balas. Tendré que acercarme. Llenos. Tenemos que ayudarlo. Los hombres que disfrutan con el asesinato no merecen compasión. No. Lo has ganado. ¡No, por favor, no voy a ir! ¡No fui yo! ¡Yada, no soy como los... ¡No me mates, no soy una pelada! Muchas gracias, Dilara. ¿Puedes andar? Sí. Los fusiles que trajiste. Habría que destruirlos. La mayoría ni siquiera funciona. Pero la pólvora es de verdad. No puede ser falsa. Bien. Que no os vean hasta que oigáis las explosiones. Entonces, ¡correr! ¿Explosiones? Si haces eso, se armará la gorda. La ciudad entrará en pánico. Sí. Cuento con eso. ¿Y luego qué? Buscaré a Manuel Palaiolobos. ¿Qué diablos está pasando? Sabotaje, Manuel. Ponte a cubierto. ¡Fuera de mi camino! ¡Niudadanos! ¡Soldados! ¡Serenaos, por favor! ¡No os dejéis llevar por el pánico! ¡Somos los auténticos pastores de Constantinópolis! ¡Somos los amos de esta tierra! ¡Somos bizantinos! ¡Bizantinos! ¡Tened valor! ¡Manteneos firmes! ¡No permitáis que nadie... ¡Ah, mierda! ¡Detenedlo! ¡Matadlo! ¡Tú, te aprovechas de un pobre pueblo desplazado! ¡Nos usas para progresar en tu propia y vana búsqueda! ¡Luchamos por la dignidad, asesino! ¡Luchamos por devolver la paz a estas turbulentas tierras! Los templarios hablan enseguida de paz Pero se toman tiempo para ceder el poder Porque el poder trae la paz, idiota No puede suceder al revés Esta gente se ahogaría sin una mano firme que los levante y los mantenga a raya Ahí está El monstruo que he venido a matar Yo debería haber sido el sucesor de Constantino Tenía muchos planes Tu sueño morirá contigo, Manuel Tu imperio ya no existe ¡Ah! Pero no soy el único con esta visión, asesino El sueño de nuestra orden es universal Otomano, bizantino Son solo etiquetas Disfraces y fachadas Bajo todos estos adornos Los templarios somos todos parte de la misma familia Basta de cháchara Quiero la llave de Masiaz Pues tómala Tómala Y busca fortuna A ver si logras llegar a menos de cien leguas de esa biblioteca Sin que uno de nosotros Acabe contigo Acabe contigo Pobre Manuel Último de los palayólogos No debería haberlo puesto al mando de la expedición de Masiaz Era un arrogante Imposible de controlar Me decepcionas ¿Por qué los templarios? Porque estoy harto de tanta reyerta familiar inútil Que enfrenta a padres con hijos Hermanos con hermanos Para alcanzar la verdadera paz La humanidad debe pensar y actuar como un solo cuerpo Con una sola mente Eso es justo lo que nos darán los secretos del gran templo Y Altair Nos llevará allí Delirios Los secretos de Altair no serán tuyos No tengo interés en discutir, Ezio He venido a por las llaves demasiado ¿Llaves? Esta no es la única, pues Eso he oído Quizá debería preguntar a alguien mejor informado ¿Sofía Sartor? ¿Así se llama? No sabe nada ¡Déjala en paz! Ya veremos Si te atreves a tocarla, te mataré Sé que lo intentarás ¡No lo perdáis! ¡Vamos! ¡Golpea! ¡No lo perdáis! 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 ¡Gracias! ¿Por qué no llevo yo mismo las llaves a Masiaz y me olvido de esos necios? Porque he sido descuidado. Porque los templarios saben de la existencia de Sofía y la están buscando. Oh, Claudia, si le pasara algo, no me lo perdonaría jamás. La he arrastrado a una guerra de la que no sabe nada. Y si resulta mal parada, tendré que vivir con esa carga. Disfruta de tu merecido descanso, hermano. Requiesca timpache. Hermanos, hermanas, la ciudad entera se alza contra nosotros mientras el asesino de Yusuf observa desde el arsenal, riéndose. Luchad conmigo y demostradle lo que significa contrariar a los asesinos. Lujad conmigo y demostradle lo que nos da. Chicks mío, déjame vivir, por favor. Llegas demasiado tiempo siendo un incórdia. ¿Dónde está? ¡Menuda furia! ¿Dónde está? Si crees estar en situación para negociar, mátame y acaba de una vez. Siento haber tenido que llegar a esto. Dos hombres que deberían ser amigos enfrentados por las llaves de una biblioteca. Ambos luchamos por un mismo fin, Nezio. Pero nuestros métodos difieren. Es que no lo ves. Paz, estabilidad. Un mundo en el que los hombres vivan sin miedo. La gente desea la verdad, sí. Pero incluso teniéndola se niegan a verla. ¿Cómo hacer frente a semejante ignorancia? La libertad es complicada, pero también inestimable. Por supuesto. Y cuando todo se desmorone y la luz de la civilización se extinga, Etio Auditore podrá alzarse ante la oscuridad y exclamar orgulloso. Yo me mantuve fiel a mi credo. Abriré esa biblioteca y encontraré el gran templo. Y con el poder que allí se oculta, destruiré las supersticiones que dividen a los hombres. En esta vida no, Ahmed. Llévalos ellos a la Torre del Gálata cuando estés listo. Hazlo y perdonaré la vida, Sofía. El ejército de mi hermano llegará pronto, Etio. Después, todo cambiará. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? El suficiente. Hice seguir a Ahmed en cuanto regresó. Pero no esperaba oír nada de esto. ¿Y bien? ¿Qué te parece? Es un hombre sincero. Pero esa fantasía templaria suya es peligrosa. Se contradice con la realidad. El mundo es un tapiz con muchos colores y diseños. Un líder justo celebraría ese hecho. No buscaría el modo de deshacerlo. Teme el desorden resultante de la diferencia. Creamos leyes por las que regirnos. Un código legal que se aplique a todos por igual. ¡Mi príncipe! ¡Atrás! ¡Alto, soldado! Este hombre no es un enemigo. Sería un tremendo desafío tener un hijo como tú. Todavía no has muerto, viejo amigo. Etio. No mates a mi tío si puedes. ¿Tu padre lo haría? No. No. ¿Mentor? Estos deberían ser momentos de duelo y recuerdo. Lo sé. Pero nuestro enemigo no nos permite ese lujo. Yusuf te tenía en alta estima. No veo razón alguna para cuestionar su criterio. ¿Te sientes capaz de dirigir a estos hombres y mujeres y mantener la dignidad de nuestra orden como Yusuf hiciera con tanta pasión? ¿Será un gran honor? Bien. Me alegro. Hay enemigos cerca. Ocupad posiciones en torno a la torre. Luego aguardad mi orden. ¿Dónde está? Te admiro, Etio. Pero tu sed de sangre hace que me cueste llamarte amigo. ¿Sed de sangre? Extraño insulto del hombre que ordenó un ataque contra su propio sobrino. Debían secuestrarlo, Etio. No asesinarlo. Ya veo. ¿Secuestrado por los bizantinos para que su tío lo rescatara y fuera recibido como un héroe? Más o menos. Bueno, las llaves. Primero, la chica. Es toda tuya. ¡Sofía! Haz retirarse a tus hombres. Es toda tuya. ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Maldita ser! ¡Gracias, señor! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¿Estás herida? No, herida no, pero sí muy confusa. No era mi intención implicarte en esto. Lo siento. No eres responsable de los actos de otros hombres. Esto acabará pronto, pero necesito recuperar lo que se han llevado. No entiendo qué es lo que está pasando. Etio, ¿quiénes son estos hombres? ¡Corre! Estamos cerca. ¡Sigue así! ¡Vaya, vaya! ¡Has venido a despedirme! ¡Aguanta! ¡Agárrate, Sofía! ¡Atención! ¡Etsio! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Etsio, mira! ¡Atención! ¡Etsio, mira! ¡Llevas demasiado tiempo siendo un incórdion! ¡Vete! ¡Estoy bien! ¡Atención! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y ahora qué es, tío? ¿Cómo acabará esto? Eso mismo me preguntaba yo. ¡Alto! ¡Soltados! ¡Selim no es vuestro señor! ¡Servís al sultán! ¡Únicamente obedecéis sus órdenes! ¿Dónde está? ¿Dónde está el sultán? Lo tienes delante, hermano. Nuestro padre ha elegido. ¡Selim! ¡Para! ¡Por favor! Así que eres el asesino. Ezio Auditore. Soy Selim, padre de Suleiman. Te tienen muy alta estima. Es un muchacho extraordinario, de gran inteligencia. De no ser por su apoyo, te habría matado sobre la marcha. Abandona este lugar y no regreses jamás. Has hecho lo correcto, Ezio. Esta no es tu lucha. Pero ¿dónde acaba una? Y empieza la siguiente. Te escribo estas líneas con pulso firme y alegría en el corazón. Hemos llegado a Acre, Sofía y yo. Con las cinco llaves de Masiaz en nuestro poder. Y todo el tiempo del mundo. Sofía es una veterana viajera y una excelente compañía para tener tan lejos de casa. Mañana nos dirigiremos a Masiaz y, una vez allí, a la biblioteca de Altair para hacer realidad el sueño olvidado de nuestro padre. Disculpa la brevedad de esta carta, querida hermana. Pues es tarde y estamos cansados. Quizá, con suerte, lo próximo que oigas de mí sea en persona. Con cariño, Ezio. Menuda subida. Esto es precioso. ¿Aquí es donde empezó tu orden? Empezó hace miles de años, pero aquí fue donde renació. ¿Con el tipo que dijiste, Altair? Altair Ibn La'Aha. Nos fortaleció y luego nos liberó. Vio la locura de mantener un castillo así. Era un símbolo de arrogancia que llamaba la atención de nuestros enemigos. ¿Y la necesidad de capuchas amenazadoras? ¿También fue idea suya? Antes mencionaste un credo. ¿Cuál es? Nada es verdad. Todo está permitido. Eso es bastante cínico. Lo sería si fuera una doctrina. Pero es una mera observación de la naturaleza de la realidad. Decir que nada es verdad supone darse cuenta de que los cimientos de la sociedad son frágiles y que debemos ser los pastores de nuestra propia civilización. Decir que todo está permitido es comprender que somos los arquitectos de nuestros actos y que debemos vivir con las consecuencias, ya sean gloriosas o trágicas. ¿Lamentas tu decisión de vivir tanto tiempo como asesino? No recuerdo haber tomado esa decisión. Esta vida me eligió a mí. Durante tres décadas he servido a la memoria de mi padre y mis hermanos y luchado por aquellos que han sufrido el dolor de la injusticia. No lamento esos años. Pero ha llegado el momento de vivir por mí y dejarlos de lado. Dejar todo esto. Entonces déjalo. Todo irá bien. El final del camino. ¿Qué esperas encontrar tras esa puerta? Sobre todo conocimiento. Altair fue un hombre profundo y un escritor prolífico. Construyó este lugar para guardar toda su sabiduría. Vio muchas cosas en su vida. Descubrió muchos secretos, tanto inquietantes como extraños. Conocimientos que llevarían a meros mortales a la locura. ¿Eso no te preocupa? Sofía, ya deberías saberlo. No soy un mero mortal. Etzio. Más te vale volver de allí con vida. Eso pretendo. No. Lo que querés encontrar. No. Adiós. Ni libros, ni sabiduría. Solamente tú, hermano mío. Requiescat in pace, Altair. ¿Otro artefacto? No. Mejor quédate ahí. He visto suficiente para una vida. ¿Desmond? ¿Se dirige a mí? Ya había oído antes tu nombre, Desmond. Hace mucho tiempo. Y ahora persiste en mi mente, como la imagen de un viejo sueño. Ignoro dónde te encuentras o de qué medios te vales para oírme. Pero sé que me escuchas. He llevado la mejor vida que me ha sido posible, sin saber su fin. Pero atraído como una polilla a una luna lejana. Y aquí, al fin, descubro una extraña verdad. Que soy un mero conducto para un mensaje que escapa a mi entendimiento. ¿Quiénes somos? ¿Quién ha hecho que compartamos así nuestras historias? Hablar a través de los siglos. Quizá tú llegues a responder todas las preguntas que he formulado. Quizá seas tú quien haga que todo este sufrimiento merezca al fin la pena. Ahora... Escucha. ¿Sí? Me llevo a Marcello al pueblo. ¿A ver la obra de Maquiavelo? Retiraron esa obra hace tres semanas. ¿Me la perdí? Vamos a ver a tu hermana. Vigila a Flavia, ¿quieres? Sí, claro. Volveremos pronto. Chao, amore mío. Hasta luego. Cuidaos. Son de bitйero. Pues… Con stockos. Cuidaos. Flavia, tesoro, quédate donde pueda verte ¡Deja en paz! ¡Es maja, papá! ¡De dentro, Flavia! No sé qué más puedo decir. Lo siento. No quiero tomar parte en esto. Solo quiero comprender. ¿Comprender qué? ¡Cómo ser líder y rehacer mi orden! ¡No! ¡Se acabó para mí! ¡Terminado! Y ahora deberías irte. Hecho. Ha venido desde muy lejos. Sao Yun. ¿Lo he dicho bien? ¿Quieres quedarte a cenar? Gracias. Sí. Bien. Tenemos un dormitorio extra. Puedes quedarte unas noches. ¿Estás bien? Parece que no puedo dejar atrás mi pasado. Empecé este acto de mi vida muy tarde, Sofía. Sabía que no tendría tiempo suficiente para hacerlo todo. Ahora me preocupa no tener tiempo para hacer nada. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces a desaparecer? ¡Jun! ¿Qué haces? ¡Xiaoyun! ¡Fuera! ¡El viento abrió la puerta! ¡Fuera! ¡Fuera! Lo siento, me equivoqué. Sí, creo que debes irte. Me llamo Ezio Auditore. Cuando era joven, disfrutaba de gran libertad, pero no la valoraba. Tenía tiempo, pero no lo disfrutaba. Y tenía amor, pero no lo sentía. Tardaría treinta largos años en comprender el significado de los tres. Quiero comprender, como tú, para ayudar a mi gente. Fui asesino mucho tiempo, Jun. Y sé que en cualquier momento, alguien podría venir a por mí o a por mi familia. ¿Lo ves? Por eso debo tener cuidado. Suelo contratar a gente para que me ayude con la vendimia de la uva. Pero... Entra. Permíteme darte algo de comer. Tendré suerte si me dura tres cosechas. Por aquí, quiero mostrarte una cosa. Bonita, ¿verdad? Llena de vida. La mitad de mi familia fue asesinada en esta piazza. Ahí mismo hace cuarenta y cinco años. Pero ahora, al verla así, tan llena de vida, no puedo evitar sentirme contento. Y satisfecho de que tanto dolor se haya desvanecido. La vida de un asesino es dolor, Jun. Lo sufres, lo infliges. Ves cómo se sufre, con la esperanza de ayudar a hacerlo desaparecer a la larga. Una terrible ironía, sí. Pero así es. Bueno, es hora de llevar a este viejo de vuelta a su villa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mi mentor deseaba conocerte. Nos fuimos juntos de China, en secreto. Pero esos hombres lo atraparon en Venecia. ¿Quiénes son? Siervos del emperador Yajin. Nací con Cubina, pero mi mentor me liberó cuando era joven Regresamos más tarde para salvar a más, pero estaban El emperador es cruel Prefiere Lin Chi a la decapitación ¿Lin Chi? Un proceso lento Miles de cortes Luego muerte Haz el equipaje Esta noche te quedarás con Maquiavelo ¿Qué ha pasado? Un malentendido Dame solo un momento Cuando me enfrenté a los Borgia, me moví a la venganza Y mi primer impulso era apuntar a la cabeza No obstante, con el tiempo me di cuenta de que los que inspiran miedo Tienen seguidores más devotos que los que predican amor Matar a Rodrigo y César habría resultado infructuoso sin algo de fraternidad en igual medida Así que pasé años enseñando a hombres y mujeres a pensar y a actuar por sí mismos Primero en Roma Y luego en Constantinopoli El amor es lo que mantiene unida nuestra orden Amor por la gente Las culturas El mundo Lucha por preservar lo que inspire esperanza Y recuperarás a tu gente Eso llevará mucho tiempo Muchísimo Si lo haces bien Sí Descansa un poco No ¡Gracias! 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 Hay un largo camino a casa. Y también mucho que ver. Gracias, mentor. Toma. Podría serte útil algún día. No. Solo si llegas a perderte. Deberías irte. Volveremos nada más anochecer. ¡Gracias! Deberías haberte quedado en casa. Estoy en casa. Volveremos pronto. ¡Gracias! No creo que Firenze sea vuestro problema. Perdón. Cuidado, viejo. Descansa un poco. ¡Gracias! 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 Cuando era joven Disfrutaba de gran libertad Pero no la valoraba Tenía tiempo Pero no lo disfrutaba Y tenía amor Pero no lo sentía Pasarían muchas décadas Hasta comprender el significado de los tres Y ahora En el ocaso de mi vida La comprensión se ha tornado en satisfacción Amor, libertad y tiempo Antaño tan desechables Son ahora lo que me impulsa En especial el amor Querida mía Para ti Nuestros hijos Nuestros hermanos y hermanas Y el vasto y maravilloso mundo que nos dio vida Y nos mantiene en ascuas Con infinito afecto Mi Sofía Siempre tuyo Ezio Auditore Comenzé en es Con fin de 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 de